Sin embargo, también hablamos de una decadencia en la forma en la que se entregaba el mensaje en la etapa final de Don Robert, que te ganas el derecho de que, güey, es mi espacio y yo puedo hasta balbucear aquí porque me lo gané. Es la gran dificultad de la 3 del prisionero de Azkaban, que es la dirección de Cuarón. La transición de niñez a adolescencia, que era caminar en una línea bien difícil. 15 años de tu vida entrenaste casi diario, güey, bajo un régimen así exigente y con metodología y trabajando técnica individual. Igual eso, el diferenciador al final va a ser muy marcado cuando te prendes un talachero que juega los fines y va con dos caguamas. Y pistea con dos caguamas, sí, claro. Antes de Killers of the Flower Moon, Robert de Niro llevaba como ocho años haciendo puras de guerra contra mi abuelo y cosas así. Era de que con unos huevos de plástico arrastrándole cosas así. Es que me maravilló esa caída que también confirmó algo que sé que venía pasando, que yo no tengo credibilidad, güey. Los primeros segundos son cruciales para que se suscriban y pueda seguir creciendo este espacio. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadres? Pero en el suscriptómetro, güey. Los primeros segundos son cruciales. Get to the chopper. Tengo dos segundos para suscribir. Get to the chopper. Come with me if you want to live. No, me voy a decir, güey. Qué bueno. Ya estoy leyendo el libro. Ya, qué mal. Y ahora lo traigo muy presente, entonces. Ya empecé ese buen libro. Ah, güey, güey. ¿El de Arnold? El de Arnold me lo regaló Bandido y ya lo empecé y sí, está. A mí no me ha llegado el mío, güey. Eh, güey. Él los personaliza. Tal vez tú no estás preparado, güey, ni en un momento Arnold de tu vida. Es cierto, güey. Yo necesito el huevole de Jordi Rosario, güey. Sí, comunicación no verbal de Gaby Barrio. La raspa de muebles, güey. No, huevole con las matemáticas de Jordi Rosario. Nuestra promoción descarada. No tenemos patrocinadores, no tenemos padrinos. Lo único que tenemos es a quienes nos escuchan. Y lo que nosotros mismos hacemos, lo mejor que hacemos, está en bamcomunicacion.com. Ahí están audiolibros, libros, cursos. No hay muchas sorpresas, pero hay lo que esperan en una página de tres tipos más o menos blancos que hacen un podcast. Más o menos. Muy más o menos. Más o menos. Daniel sí está muy pálido. No, Daniel sí es muy pálido. Ahí no me hagas a mí mis papás. Somos los primeros 25 años de mi vida. Eres un culen. Sí. Daniel culen. Daniel gluten será más. Si ya se han visto, me intriga si los dos han visto Crepúsculo. Yo vi las tres. No, me queda claro. No más la uno. La uno. Sí, porque a mí me gustaban un chingo las películas de vampiros. Entonces cuando me dijeron, es una nueva película de vampiros, pues la voy a ir a ver. Y la uno es muy buena, ¿no? ¿No te gustó? No, güey. Honestamente. Intenté que me gustara y no. Yo las novelas las devoré, hermano. No quiero pegarle a la mamá de libros. Ah, pero a mí me fascinaron, güey. No, no, no. No es tan cool como piensas lo que suena, güey. O sea. No es muy presumido. No, no, no. Porque siempre que alguien dice que... O sea, que yo he visto más el libro. Exacto. No, no. A ver, yo vi todas las películas, pero justo fue porque los libros... La neta es que estaban grandes de Stephanie Mayer o algo así. Sí. Y fuera de pedos, tal vez fue el hecho de que la película la hicieron muy, muy cute o muy así. Los actores no le gustaron a la gente. Fue tal vez un... No sé qué mame hubo, pero los libros no están tan... Así como las películas te lo presentan muy... Soso, no sé. No está tan cursi, exactamente. No recuerdo yo qué libro tuviera... Y cuando te habla de los Vulturi, que bueno, las hace Michael Sheen, el actor, creo. Sí se llama así, ¿no? Sí. Sí es Michael Sheen, ¿verdad? La neta es que sí, sí te puede llegar a transmitir, güey, que es un gran villano. Y luego vean la película, no sé. Pedorrón. Está así, güey, está pedorrón. Creo que se concentraron más en el melodrama, todo el rollo ahí como... Sí, es novelona, novelona. Yo estoy pensando, pero creo que nunca me ha tocado ver una película que me guste mucho y de que voy a leer el libro. Ya que sea la película la que te motiva a leer el libro. Ni siquiera las que me gustan mucho de que, ah, American Psycho, por ejemplo. Que sé que hay libro y que es bueno de que no, pues no. O Godfather, no. Lo intenté con la naranja mecánica, no pude. No, pues no. El glosario me venció. No mames, güey. Sí tiene un glosario. El del prepacios. Sí, fue que no, 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 no. No, no sabía, pensé que estabas mamando. No, no, sí tiene... El libro de la naranja mecánica tiene un glosario y de que desde ahí te pierdes. Tigo, también Kubrick, algo que hacía que está muy mamón, pero lo dijo públicamente varias veces. Decía que él agarraba libros que estaban más o menos para poder mejorarlos. Ya. O sea, si el chiste no es como que agarrar una obra maestra, sino agarrar algo de que esto potencialmente podrá ser una obra maestra. Pero como que cuando le ponga lo mío, vamos a decir. Y el resplandor se recuerda más la película que el libro, ¿no? Y que Stephen King la odia. Sí. Sí, está bien lo que es. Aunque yo por lo que tengo entendido no he leído el libro porque está enorme, pero pues a parecer son muy diferentes, güey. O sea, no, el final es diferente y todo. Ajá. De hecho, el final de Doctor Sleep es el final de The Shining. Ajá, y Doctor Sleep está súper chida, güey. Sí, pero por eso... Ya ves que se lleva muy bien Flanagan el creador de Doctor Sleep y Stephen King. Stephen King, ajá. Y de hecho, según entiendo, Doctor Sleep ya no sale... Bueno, sí, estoy seguro. Ya no sale el hotel en la novela de Doctor Sleep. Ok, ok. Pero... En la película. En la película le dijo, oye, güey, dame chance de meter el hotel y voy a meter tu final del resplandor. Esa en la que sale Ewan McGregor, la de Doctor Sleep. Ya. Sí. No la he visto, pero mi carnal me dice que es muy buena. Está bien. Es muy buena, güey. Está bien. Es muy buena. Y es una... nada más precuela. No, secuela. Secuela de The Shining. Secuela de The Shining, ¿no? Sí, el niño. Ahora ya es Ewan McGregor. Es Ewan McGregor. O sea, el hijo de Jack Nicholson. Exacto. ¿Sobrevivir él y su mamá o nada más él? Eh... No, es que yo no tengo muy clara... Sí, sí, nada más él. Escapa la mamá y el niño, güey. Sí, pero ya en esta película, no más que... Ah, sí, sí, sí. Sí, ella también hace un gran papel en esa película. Buenísimo. Las imágenes que le recuerdan, güey. Sí, sí, muy, muy técnicas, güey. Sí, bien cabrón, pero... Pero sí no me ha tocado, fíjate. Lo que sí creo que sí me ha pasado es cuando me gusta mucho un libro o un cómic y después ver la adaptación a veces funciona bien. Ahorita me viene a la mente Sandman. No sé si ya les tocó ver la de Netflix. Que sí me habías contado ya. Ya es como el 2020 o 2021 o algo así. Y tenía el libro... Cómic. Cómic, pues. Está súper chido el cómic, pero la serie está con madre también. ¿Y de qué va, hermano? Bueno, pues es un, entre comillas, superhéroe, pero agarra como un dios del sueño, que es Morfeo o es el arenero, Sandman. Ok. Pero empieza bien cabrón porque haz de cuenta que es un ritual como de un culto, una secta, donde están intentando traer al centro del ritual oscuro a la muerte y se equivocan y traen al hermano, que es sueño. Ajá. Entonces, ¿de qué hoy, güey? ¿Y de qué hora qué hacemos con este cabrón, güey? Porque está encerrado aquí adentro del círculo mágico, pero pues no lo quiere dejar salir. Entonces, empiezan a pasar. Años y años y años y años donde el güey es de que, ¡ah, tú soy un dios! Y estos cabrones me tienen encerrados aquí, güey. Pero un día se van a equivocar, güey. Y se trata de cómo quiere salir, me imagino. Eso es el principio. O sea, los intentos que tiene. Ok. El principio. Pero tú lo ves también. Yo vi la serie, el cómic. Nunca he leído más de cuatro o cinco issues, pero es una corrida corta, ¿no? Son como 30 issues, ¿no? No, sí. Son como 70. Ah, no mames, güey. Que se traduce, por ejemplo, 70 issues, ¿cuántos es una película o es...? Yo le calculo que... Perdón. ¿Qué puedes extraer de 70 issues? Yo le calculo que la temporada son como 20 issues, más o menos. 20 capítulos, podrían ser. No, o sea, en menos capítulos... Cada cómic, cada tomo, yo creo que... O sea, puedes cubrir dos o tres tomos por episodio. Sí, yo también pensaría que ese es un buen ritmo. Pero como todo, hay de repente cosas absurdas que pasan y ahorita no salimos ya de cine. Pero como el libro del Hobbit, que vamos a hacer un chingo de películas de este librito. De un libro. Que un solo libro, pues es muchísimo menos complejo que El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos sí se aventaron un libro por película. Y son tres historias que hay ahí que ellos deciden contar. O sea, del libro extraen tres historias y son tres películas. Ah, que es bien sencillo ese libro. Pues era no precisamente para niños, pero casi. El Hobbit. Y pues son decisiones que mucho... Supongo que es la lana. Me gustan las del Hobbit, pero al lado de las del Señor de los Anillos, pues es que es inevitable compararlas. Que está mal tal vez. Pero hijo, o sea, uno va con esa expectativa, güey. Y no, pues nunca... No. Yo... Fíjate, mucha gente me ve y van de pensar... Este güey es muy fan de El Señor de los Anillos, güey. Este güey tiene espadas, güey. Este güey tiene espadas en su casa. Pero es que no, güey. Que salen orcos y se ven las uñas. ¿Me romperías el corazón? No me gustan Lord of the Rings, las películas no. Pero ¿te has dado la oportunidad o de planar esas así de...? Las vi cuando salieron en el cine. La primera trilogía. Y luego las de The Hobbit, güey. Sí fue de las cosas... Las pendejadas más grandes que he hecho por amor, güey. Con mi ex de aquel entonces vi las tres, güey. Sí. ¿Y te gustaron? Sí, sí fue mucho amor, eh. Sí fue mucho amor porque yo nomás vi la una y fue de que... Pero exacto. Por eso te estoy diciendo nada que ver El Señor de los Anillos con The Hobbit. Tendría que volver a la primera trilogía porque a lo mejor esas ya de grande las aprecio mejor. Vuelve, vuelve. Yo creo que sí, güey. Vuelve, carnal. Vuelve, carnal, neta. Porque yo igual cuando vi El Señor de los Anillos en el cine, pues yo me acuerdo que decía... Ay, güey, ¿por qué el héroe no es Aragón? ¿Por qué es Frodo? Y se me hacía como que algo bien malo. Porque no es el más rudo, es el más chido. Es como un error en el guión, ¿verdad? Aquí la cagaron en escoger. ¿Te das cuenta? Y de adulto es de que no mames, güey. No mames, güey. Es que menos poder físico tiene es el que más... Es que yo me acuerdo que en los tiempos yo soy muy, muy fan de El Señor de los Anillos, ¿no? El mayor, no he leído los libros, no he leído el cine, no he leído el libro, nomás lo he escuchado y la chingada. Pero a mí las películas me fascinan tanto así que estuve, hice cosas así hasta ilegales para estar en el estreno del Retorno del Rey. No mames, güey. Sí, o sea, me acuerdo que platiqué con la chava de la taquilla y le dije déjame entrar, por favor, déjame entrar. Debe de haber un boleto huérfano, un boleto huérfano. No mames, güey. ¿Fuiste solo? Solo, solo, solo. ¿Cuántos días tenías? No, pues échale. Sí, pues dos mil, ¿qué? Dos mil tres, dos mil dos, ¿están saliendo? Dos mil uno. El Retorno del Rey. Dos mil uno, dos y tres. Sí, dos mil uno, exacto. Tienen casi un año. Estaba súper chiquito. Tenía tres años. Bueno, el cine, pues, creo que se comparten conmigo, somos cinéfilos. Y el asunto, ya existía una discusión, se leía hasta en columnas del norte donde maestros de secundaria recomendaban a sus alumnos las películas del Señor de los Anillos. Y claro que las mamás de estas pendejos, güey, de Capitan Orcos, o sea, y ya había ese bate del aprendizaje y lo que podías extraer en cuestión de valores de la película. Y ya que la desmenuzas, ahora sí, no mames. Súper conservadora, güey. Sí, es la historia de Jesús y la madre, pero casi casi, no la historia de Jesús, pero tiene muchos simbolismos, muy religiosa. De la tentación y todo eso, güey. Pero tiene mensajes bien bonitos, sinceramente, que construyen de amistad, ni se diga, güey. De amistad, güey, lo que iba a decir, es lo único que recuerdo. Salve, 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 salve esa amistad pura, güey. Sí, güey. Y es un perrito, güey, hecho personal, güey. Y es el único que no le da PTSD, güey, al terminar la guerra. Sí, 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 que vive feliz. Sí, 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 andar aquí en mayo. Se me loco el Frodo, se va a un barquito así. Sí, güey. Ay, no vemos cuando yo voy a llevar el libre de gana. El menú, güey, de que entrando a la mente. Lo voy a lobotomizar al pobre Frodo, güey, güey. El pobre Frodo, todo traumado, güey. Todavía con telaraña de la pinche tarántula, güey. Sí, de hecho, la gente no sabe, pero después de eso se lo llevaron a Oceánica, güey. Ahí se abarcó, estaba el otro lado en calle en Oceánica, güey. Exacto, güey. ¿No iba a ir a la isla de Jeffrey Epstein, de hecho? No, no, a la isla de Gilligan, compadre. A la de David Coffey. Sí, sí, a la de David Coffey. A la fuente de la... Pero sí es cierto, güey, Sam, tienes mucha razón. Sam termina muy bien. No lo inventé yo, lo dice Tolkien, después, que era su personaje favorito. Sam, güey. Está, yo digo, no, desconozco, pero para mí está perfecta esa trilogía de las mejores sagas que uno... Neta, revisítame, carnal. Me la acaban de vender tan cabrón que voy a llegar a ver la primera. Es que, carnal, y no estamos exagerando. Mucha gente, te lo juro, va a estar de acuerdo y te va a decir, carnal, si te estás perdiendo las dos torres, güey. No, la parte en donde Gandalf ya, el mago blanco, llega y le apoya a los... En la defensa del abismo de Helm, ¿no? Sí, de Theoden, dices, cuando le... En la dos, en la de las dos torres. ¿Te acuerdas que Gandalf ya llega como mago blanco con los caballos bajando con Theoden? Sí, sí, es correcto. Ah, no, en vez de escena me para la verga, es terrible, güey. Bueno, en el próximo episodio que grabamos voy a llegar aquí con orejas picudas ya, seguramente, güey. Es de amor, la movie. Güey, acuérdate el sacrificio que hace la elfa, que es Leap Tyler, de dejar de ser... O sea, también... Sí, o sea, es su papá, Hugo Weaving, el actor de Mr. Anderson. El actor es el mismo de Matrix, el... Sí, claro. Es la gente. Y le dice, o sea, qué pedo, ve lo que vas a hacer, güey. Es Arwen, ¿no? Arwen, ¿no? Se me hace, sí. Elwin es la... La Kate Blanchett, ¿no? Es la sobrina de... Sí, que mata al... Ah, güey. Sí, a la gente. A nadie, a nadie, a nadie. Nadie sabe esto. Pero te estás mamando, me dejaste con gusto. No te spoileo. No puede ser que no... Ay, el señor es de 24 años. Pero sí tiene... También ese factor a mí me encantó del Señor de los Anillos, que... Que lo cumplen muy bien en contraste a Game of Thrones, que el contraste, pues, es el obvio. Que si vas a hacer una profecía, cúmplela, güey. Exacto, güey. No cambies las reglas al final. Al mero final, claro. Y en... Para los Nazgul, pues, hay una profecía de que, güey, te doy los anillos de poder. Eso sí te acuerdas al principio, ¿no? Sí, claro. Había nueve anillos y la madre, pero había uno que los mandaba a todos. Exacto. Y estos güeyes, cuando se mueren, le dicen, ah, güey, te vas a volver bien poderoso, güey. Te vas a volver el Nazgul. Y ningún hombre te va a poder matar, güey. Está súper chido, güey. ¿Cómo sigue esa...? O sea, eso se cumple a lo largo de la película. No lo matan. Está con madre. Y, por ejemplo, en Matrix, a mí se me hizo bien cabrón eso. Y no lo entendí hasta que alguien me lo explicó. Que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Neo va con el oráculo? Ajá. Y que le dicen, no eres the one. Exacto, güey. Dicen, a lo mejor en otra vida. Y está con Mario en el oráculo, ¿no? Sí. A las galletas. A las galletas, exacto. Sí, sí, sí. Que le darás galletitas y todo. Y le dicen, no eres, güey. Una sabia, una sabia. Y él, no, no. Pero es que... O sea, él quería ser para no... Pues, Morfeo y todo. Sí, no quiero decepcionarlos de todos los que creen en mí. A ver, le dicen, a lo mejor en otra vida. Y está con Mario, yo no caché, güey. Que, pues, Neo se muere, güey. Sí. O sea, que se muere y lo revive. En otra vida. En otra vida, sí, es, exacto. Así está. Se me hizo súper chido. Hace poquito volvió en Matrix 1. Y sí. Está buenísimo esa película. Parece que salió. O sea, se chinga películas de ahorita, güey. O sea, de lo bien hecho que está. Pero sobre todo el guión, maravilloso. Pero me intriga de ambos cuál es su saga favorita. Digo, yo me quedo con Rocky, sinceramente, encima de Lord. Pero sí es algo que quisiera escuchar de ustedes. ¿Qué saga es su favorita de la historia? Ah, la verdad. La cual defenderían así de que, güey, esto para mí contiene... Y de qué película, qué película. Por ejemplo, en mi caso, la de Rocky es de la 1 a la 4. Yo ahí ya no le pondría más, güey. Y en la 4 ya es estirar la liga, güey. Y él mismo acepta. Él le da una mala calificación estalona... A la 4. A la 4. Y vete que todos le dicen... ¿Cómo? La 4 es la mejor. Es cine puro, hermano. Es una caricatura, hermano. La verdad es de superhéroes, güey. Es cine, hermano. Pero, ¿cuál es la suya? Lord of the Rings, tal vez tú. Yo te diría que es la más sólida, pero esa trilogía. Sin meter el Hobbit. Porque... Sí, pero no. O sea, sí está con madre. Obviamente está con madre. En el futuro puede estar ahí. Pero, por ejemplo, para mí Star Wars, el pedo es que la 4 y 5 son obras maestras. Y las demás no, güey. O sea, entonces ya son muy pocos. Sí. Dos de 10. Como Alien, por ejemplo. Alien la 1 y la 2. Que me regula de maravillosa. Está buenísimo. ¿Ya viste Aliens? Sí. Oh, güey. Está bien merga. Sí, James Cameron. Es un pinche... James Cameron. Sí, güey. Y la 1 sí es más de suspenso, ¿no? Es una película hasta de terror, güey. Les dicen Monster in the House. Sí. Esas películas. Alguien la primera. De que todos están encerrados en un espacio contenido y adentro pues hay algo malévolo. Pero no contestarías tú. ¿Cuál es tu mejor saber? Está muy difícil, güey. No sé, güey. Tengo miedo, güey. Pero tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué te viene a la mente cuando estás ahí? ¿Entre qué cajones? Es que no sé. Ah, ven, mierda, güey. No, ni he pedo. O sea, no pondría Marvel ni DC, güey. O sea, por más que me gusten, tendría que ser algo... Híjole, güey. Es que estoy pensando que todas o no completas tres... Eso también pasa. Sí. Es difícil. Rocky sí. Porque por ejemplo... Spider-Man también era la 1 y la 2. Exacto. Pero la 3. Sam Raimi. Y Batman, Dark Knight y así supo que también. No, fíjate, sí es cierto. Creo que pondría... Sí es cierto. Creo que pondría las de Batman de Nolan, güey. Oye, pero las... Por ejemplo, pensé que iban a decir las de Tim Burton. Yo acabo de ver las de Burton. La 1 y 2 están preciosos. Sí. La 2, la de Pingüino, la de Batman Forever, te parece que... No, no. La 2 es Returns. Returns. Que es la del pingüino. Sí. La 3 es que la 3 es Forever. Christopher Walken. Simón. Sí. Esa... Es que es para mí la mejor de Batman. Es que es una caricatura. Yo la tengo que ver con ojos de que no estás viendo... Un drama, ¿verdad? Sí, no, no es un drama. No. Sin embargo, la vi ya con ojos de muy adulto y me pareció muy caricaturizada, güey. La 1 también. La 1 también. La 1 también. Llega al museo... Escuchando a Prince y pintando... Es una serie animada como live action. Sí, pero a mí me gusta eso porque creo que esto de que vamos a ser los superhéroes oscuros y cuando sean reales, se me hace que se desgastó después de unos años, güey. Y ahorita llevo muchos años con esa aproximación de... Sin embargo, Batman es lo que te ofrece también. Sí, es un ser oscuro de la noche. Y el que hace Nolan, sí. Y así te diría. Un vato que se va y se disfraza de murciélago en la noche es un cómico, güey. Sí, de acuerdo. Eso no es... Ceden, güey. Y aparte que no tiene poderes y como quiera le pelan la verga a todos. Es un cómic. Es millonario. O sea, pues... Es una caricatura. Es un cómic. Batman Returns como quiera esa del pingüino. A mí me gusta que... A mí me gustaba mucho de niño, pero sí me pongo a pensar de que, güey, si yo se la pongo a mis hermanos menores, se van a cagar de miedo, güey. A mí me da miedo. La primera escena donde nace el pingüino, güey. Cuando lo abandonan sus papás, lo dejan en el río, güey. Que entra el papá y se escucha un grito de que... ¡Ah! ¿Qué es esto? Este... Me resona mucho conmigo. Mitchell Pfeiffer también se avienta un papelazo, güey. No, él no tiene una escena como muy sexual de que el pingüino le canta a Catwoman. ¿Te acuerdas? Que le dice que es sucio y no sé. O sea, sí, pero bien intenso. Cuando le muerde la nariz a Christopher Walker, no es una escena que... ¡Ah! Su madre. O sea... No, el pingüino le muerde la nariz a como su jefe de campaña política porque lo quieren hacer político. Sí, cierto. Pero, güey, de hecho, creo que dentro de todo lo que han sido los actores haciendo como la dualidad entre Bruce Wayne y Batman, Michael Keaton hizo una cosa como que muy diferente a todos los demás de que mi Bruce Wayne sí está loco, loco, güey. O sea, de que en un segundo va a ser chido, pero si le picas tantito ya está loco, güey. O sea... Sí, y volvemos a esta parte en donde es un cómic. O sea, no te... No es tan profunda la psicología del press. No, güey. Ahorita estoy así acá. O sea, sí. No. El de Christian Bale, por ejemplo, es un Batman muy diferente, güey. Sí, pero también si te pones a rascarle, es lo que digo, no. Es insostenible, güey. Sí, exacto. Si te pones... O sea, ok, es un drama. Ah, bueno, vamos a analizarla como drama. No, es una pena. No, por más realista que sea, el simple hecho de decir en un momento, I'm Batman, es de que ya no se pasa. Exacto. O sea, pierde seriedad, güey. O sea, Joker trae el cubrebocas y se lo quita y se da cuenta hasta que se lo quita. Yo siempre voy a justificar eso. Me encanta eso. Si tiene... Pero en las de Tim Burton. No, no, no. En la de Nolan, güey. En la de Nolan. ¿Hit Ledger? Si llega a Heath Ledger con el cubrebocas puesto y está dos caras acostado y hasta que se quite el cubrebocas... Sí, que va de enfermeras. Sí, que va de enfermeras. Sí, que va de enfermeras. Eres el Joker. ¿Cómo no te diste cuenta con el cubrebocas? O sea, no se trata de todo lo que era. Yo siempre digo que esa parte estaba dormido. Nada más que un ojo lo tiene abierto siempre. Nada más que un ojo siempre lo tiene abierto porque ya no tiene párpado, güey. Está muy buena. Están muy buenas a mí. También es otra saga que la de Bane también termina muy bien. Empieza muy bien con Razal Ghul. Con este Liam Neeson. La neta. Se entrena muy chido en las sombras. La liga de las sombras. Los móviles con Falcón y con los de la mafia también. Que es una parte de los villanos, güey. O sea, es un colectivo de villanos que tiene Batman bien chingón. Y terminando con Bane, la neta, es una trilogía también que podría entrar ahí para mí. No, y esa de la primera. Una saga, pues. Alguna vez vi un análisis y estaba bien chingona, güey. Porque venían como las características de Batman. Y como los... Creo que son tres malos en esa película. Razal Ghul, Scarecrow y Falcone. Y era como cada uno es una versión retorcida de Batman. De él, güey. Sí, güey. Y eso está bien, cabrón. Nunca lo había pensado de que... Sí, sí, de hecho en una escena el espantafajarro le alcanza a poner como que el... El veneno ese con el que los hace alucinar. Lo hace alucinar, güey. Fear Toxin, ajá. Cillian Murphy, de hecho, ¿no? Sí, güey. Cillian Murphy muy joven empezando a ir picando piedra, güey. De con Nolan. No, pues. La neta. No, te vas a atrever a decir una... No te quedas con una... Yo creo que esa es la banda, güey. Es que me encanta... Es que a mi mente se vino a la cabeza... Las de Alien, pero igual, ¿cómo dices? Nada más la 1 y la 2. Sí. Terminator 1 y 2. Arma mortal. Esa es una buena porque fíjate, yo siempre... Todo Weapons está con madre. Ah, güey. Voy a decir una... Duro de matar. Una controversial, güey. Pero ya sé cuáles, güey. Que neta... Nadie... Siempre me dicen que hay no mames. Están viendo Mingueras. Pero neta, la trilogía de Steven Soderberg de Ocean's Eleven, güey. Ah, güey. Las más recientes, ¿de Brad Pitt y George o las viejitas? Bueno, las recientes en las primarias. Sí, me refiero a las últimas. Las de George Clooney y Brad Pitt. Sí, las tres de... O el All Female Cast. No, ya la... Ey, no me provoques. Ay, sí está buena, sí está buena. Dale bien, dale bien. La de Sandra Bullock, no. No tanto. Pero, güey, vean de perdido la uno, si pueden. La gente que nos está escuchando, vean la primera. Y neta, es escuela de cine. One on one esa película. Tanto en guión como en fotografía. La composición de escenas. Es de las últimas películas que recuerdo como que divertidas. Sí. Que dices tú, ah, güey, pues son actores siendo simpáticos. Pero cada escena es una composición cabronsísima. Que hoy en día ya... O todo es en mitad locación, mitad pantalla verde o cosas así. Y esto todo es en lugares de verdad en Las Vegas, güey. Sí, tienes mucho... Mucha razón en eso. Y es una película perfecta para mí, güey. Perfecta. Para mí también, güey. Porque la fotografía, hasta la escena en donde están después de hacer el atraco, güey. En la fuente del Belayo, güey. Que es el que convierte. A ver, esa película convierte al Belayo. Si le preguntas a Chad GPT cuál es el mejor casino de Las Vegas, te dice que el Belayo. Entonces, esa película creo que también encumbra mucho. Es un placement muy bueno. Sí, no te pasas de lanza. Y los detallitos que tiene, por ejemplo, Rusty, que es Brad Pitt, siempre está comiendo. Siempre está comiendo, güey. Sí, güey. Tiene sembradas varias cositas. Las relaciones entre los once, güey. Cada uno. Eso, güey. El hermano de Ben Affleck. Casey Affleck, este es maravilloso, güey. Cómo conectan todos con todos. O sea... Matt Damon, carnal. Sí, está... Un elenco brutal también. La película con el elenco brutal, güey. Es el... Ese guión tiene esas cosas que parecen chiquitas, pero son de las más difíciles de lograr al escribir. Que parece que realmente se están interrumpiendo entre ellos porque siempre están hablando, güey. O sea... Sí, sí. Y a veces hay partes que habla uno y otro... Haz cuenta que le... Tú me preguntas algo y haz cuenta que Bandido y yo contestamos al mismo tiempo la misma cosa. Eso lo tienen mucho los personajes que de repente pareciera que se están tropezando. Y parece real. Y se ve real y muy natural, güey. ¿Has escuchado cómo hacen el proceso para hacer Curve Your Enthusiasm de Larry y David? Claro, güey. Creo que tiene una forma de hacerse la serie en donde lo que estás viendo es improvisado. Creo que les da el guión y no sé cómo funcione. Ya me corregirán, pero creo que les da el guión y haz de cuenta que no te viene como que la continuación de la escena. O sea, haz de cuenta que te da una idea y haz de cuenta que lo que le sale ahí a los actores, que son esos también, tiene que tener una... ¿Dónde le viste su? Interesante. Es un TikTok. En TikTok me lo explicó, carnal. Lo dice Larry y David en varias entrevistas. Le tienen un método multicam. Ponen varias cámaras en donde se va a hacer la escena. Y Larry dice, en esa escena va a pasar que se me metió alguien en la fila y yo reacciono y casi como... Casi, casi improv, güey. Casi improv, porque por eso mismo en Curve Your Enthusiasm es la serie donde más vas a notar que hay un putazo de comediantes invitados, güey. Es donde más hay comediantes... Espacio para brillar. Exacto. Exactamente. Él te siembra un terreno muy fértil. Y es con ese método de también dejar que brote, güey, porque así es como realmente también creo que le escuché decir que la comedia más alta, güey, puede brotar también de eso. Y sí, ya que no sé si ustedes coincidan, ya que estás un poco de tiempo en el stand-up, sí está bien chido traer un chiste, pero normalmente cuando ya tienes mucha seguridad le brota una hoja improvis... Y fue improvisación, güey. Te vas por ahí y te regresas otra vez a donde estabas. Sí, entonces creo que él detecta muy bien eso. Y no sé si Seinfeld tenía eso también. No. Seinfeld sí era un apego al guión muy cabrón. Es una concentración relajada, a fin de cuentas. Eso, pero en escenario. Y es clave la elección de casting. O sea, si necesitas actores que tengan esa fibra para poder llevar a cabo eso, güey. Voy a ver que... Neta, sí, vean. Es mi comedia favorita, güey. O sea, neta, sí, aviéntensela. Oye, yo vi hace poquito Superbad. La volví a ver hace una semana. Sí, genial. Oye, güey. Vive con Madre. Pero algo que me llamó mucho la atención es que decía en el trivia que Jonah Hill, cuando le pusieron al personaje de McLovin en frente, que dijo, este güey, no jala, güey. Y se me interrumpe, güey. Es un pendejo, me cae mal, sí. De que es un pendejo. Ajá. Para eso es. Y que entonces lo grababan y le decían, a ver, güey, aquí está el video. ¿Dónde te interrumpió? Y lo volvió a ver Jonah Hill de que, ah, güey, pues sí, cierto, ¿no? O sea, porque era el debut actoral, además de McLovin. Entonces, pero era esto, como lo que decías ahorita de Ocean C. Level, de que como que hablan encima, pero es algo que mantiene muy viva la conversación. Exacto, güey. Y más entre personajes que se supone que se cagan, güey. Que se cagan y que son adolescentes y que, pues, no van a hablar muy propio ni esperar el turno de hablar de López. Exacto, pero era un nivel actoral alto. De McLovin. Eso es bien difícil a veces de explicarle a mucha banda y no es que uno lo haga planeado, pero el hecho de que en un podcast la pelota no caiga metafóricamente tiene mucho que ver con esto de que, ah, vergas. Estoy vivo. Una especie de interrupción, pero no, ya te detecto que tú vas en el final de tu pensamiento y me subo, güey. Y para que como que se entreteja una buena conversación, porque cuando la trasladas a la vida real sin cámaras, así son las conversaciones reales. Exacto. Nunca es de déjame espero a que termine de hablar y luego veo si yo ya puedo seguir tomar la palabra. No, no funciona. Sí, ya prendió mi cámara. A ver si ya me switcharon. Sí, güey. A ver si ya me switcharon. Ahora sí me toca a mí. Y cuando un contenido, una película, serie logra eso y que se vea real, genuino, es un mérito muy cabrón. Lo acabo de ver en una escena de The Bear, güey, que ya está viral en Tik Tok, que sabes de cuál escena hablo, güey. La escena de Navidad. Es donde salió Waddle King y Jamie Lee. Bueno, Jamie Lee no está en la escena, pero es este actorazo que nunca sé cómo se llama, güey, pero ya está en... Agüe lo conoces, sale en... John Bernthal. Sí. Es una verga, güey. Es una verga, güey. Es un señorón actor, güey. Sí, güey. Se pasa verga, güey. Tienes que ver esa serie, creo. Sí, debo verla, debo verla. Lo tienes que ver. Qué feo, güey. Pues ganó premios, ¿no? Ahora que fue temporada... Sí, pero arrasó, güey. Ganó de comedia, güey. Y luego la gente decía que, güey, no me reíne una vez. Estaba todo estresado. Es que no es comedia, pero tiene unos momentos de reflexión que sí te saben a dulces. Es que sí, y como quieras, sí hay como partes como de comedia medio oscura. Te rías de la desgracia de Dios. Pero es que el pedo más bien es que en esos awards siempre es drama y todo lo demás. Ya. O sea, todo lo que cae en el paraguas de todo lo demás. De entretenimiento. Que no es drama. Es que no es comedia como tal, pero son situaciones que podrían tomarse como comedia. O sea, sin poner spoiler, pero hay un capítulo así nada más en donde se queda encerrado en un refrigerador. O sea, y eso, pues es la forma en la que se queda, pues es chusca, güey. Sin embargo, la situación no tiene nada de chusca. Sí, no. Hay uno igual de Kenan y Kel. ¿Viste o no? O sea, sí. Creo que sí recuerdo. Sí, sí recuerdo. Creo que algo así recuerdo. Pero no lo tengo tan fresco como tú. Pero ese Kenan hoy es una estrella de SNL, güey. Y el escritor, pues es un gran estandopero. Este... ¿De Kenan y Kel? Sí, güey. ¿Quién? Ay, cabrón. Se me está yendo el nombre ahorita. Tiene un especial que se llama Three Mikes en Netflix. Neil Brennan. Neil Brennan. ¿Era escritor de Kenan y Kel? ¿Era escritor de Kenan y Kel? No puedo creer, güey. Sí, güey. O sea, que aparte, pues él se ríe mucho de que era escritor de Kenan y Kel y luego de Dave Chapeau. O sea, que él siempre, pues dice que es un negro blanco, güey. Claro, güey. Pero es buenisísimo. Un negro blanco. A lo mejor no lo dice así. Ya lo dije. Bandido cancelado. Está bien. Está bien. Ojalá el colectivo más cercano llegue y te... Deje pasar esto. Te ataque. Te hostigue. Oigan, ¿no vieron que va a salir serie de Harry Potter? No sé si a ustedes les gustó por esa saga que... Ah, bueno. Que fue muy de... Harry Potter fue muy de nuestra generación. Sí. A mí me encanta Harry Potter y no sabía. Serie, plataforma... Creo que es para HBO. Creo que es para HBO. Ah, bueno. O sea, viene bien. Y va a ser serie serie. Va a ver buen nivel. Sí. Y es una precuela. No, no. Los libros. Reboot de los libros. O sea, actualizado. Pero ahora... O sea, va a haber un nuevo Harry Potter. ¿Hace cuenta que cada temporada va a ser un libro, güey? Sí. Yo pienso y espero que le va a ver muy bien. Yo no soy tan fan de Harry Potter. Los libros, hasta el que leí, que leí hasta el 4, me gustaron mucho. A mí me... A mí me dio coraje, güey. Ver que los actores fueron contra la escritora. No me gustó ver eso. A ver, a ver, a ver. Me estoy entrando. Hay un chismecito aquí mágico. Me falta... Ahí es donde me uno extraña Twitter. A ver. Sí. Ya se anunció. J.K. Rowling obviamente se dio lo que hizo. Se va a supermamar de lana. Todo chido. Y no me digas que saltaron aquellos a decir que por... Pero no por eso. No, pero por otros... Con varios de A.K. Rowling de hace mucho. Ah, lo del tema de la transfobia y eso. Sí, es un putazo. Y ahora justo cuando anuncia la serie es que le rajan. No, ya. Daniel Radcliffe. No, no, no. Me refiero a... Fueron cosas separadas. Ok, pero ¿nunca estuvieron de acuerdo los tres? Los principales, sobre todo en los comentarios que hizo ella. No, y de hecho se pronunciaron en contra. O sea, hasta... Hermione, no me acuerdo el nombre de ella. Emma Watson. Fue la que dijo de que... Ay, sí, es como la tía loquita, ¿no? O sea, creo que así se refirió a la escritora. Y además que la tía loquita hizo... La razón por la que... Se hizo millonaria. No sé. No solo eso es. Pero todo. Daniel Radcliffe también se bajó. Este run también se bajó. O sea, que no, no, pues... Putos actores. Y actrices. Pero bueno, al menos ahora dije... Ah, güey, pues... O sea... A mí me gusta... No solo cómo escribe J.K. Rowling. Que escribe con madre. Me gusta mucho... Y respeto muchísimo sus posturas. Que son muy legítimas. Y que ella... Sobre todo... Yo he leído los tweets. He visto. Son... Me parece... Son un producto viral y no... En ningún momento dice algo... Y... Son tweets con mucha lucidez, güey. Y con mucho valor también. Mucho valor. Y que ella dice también... A mí no me van a intimidar. O sea... No, no, no. Dijo... Yo ya pasé por violencia doméstica. Ya pasé por broncas de que... Muy fuertes. Y no me van a intimidar, güey. Y eso a mí me... Me encanta. Entonces... Sí, voy a ver la nueva serie. Ahí viene... Ahí viene el péndulo de vuelta, hermano. Viste que mi ley en... En Argentina ya prohibió todo lo que esté escrito... O sea... En cuestión gubernamental. Nada con lenguaje inclusivo. O sea... No que esté mal. Pero ya viene un péndulo de vuelta en donde... Ya van a empezar también los que... No solo... O sea... No lo acepto, pues. O sea... No... Tengo que respetar algo que... Es que es vital. El lenguaje es la... La herramienta que tenemos para nosotros... Claro. Conectarnos como personas. Sí te diría que... Que yo sí estoy en contra del uso del lenguaje inclusivo. No. No. Yo no sería así neutro en ese sentido. Sí. Yo también si me pregunto si tengo que tomar una postura. O sea... Si voy a ir a votar. Si... Yo prefiero a alguien que tenga una idea que vaya en contra. Sin embargo... Eh... Hay ocasiones en las que... Sí se puede ceder. Sobre todo en casos ya... Ya específicos. En donde si una persona quiere ser llamada de una forma... Perfecto. Adelante. O sea... Perfecto. Perfecto. El problema de la imposición. Pero el EY, todo de ese es el que dices tú. O sea... Cuando vienes de la imposición, el lenguaje. Exacto. O sentir de que esta palabra está hecha para dañarme. De que ya existía. Exacto. O sea... Y más... Y el problema dos pasos adelante para mí. Es cuando eso se impregna por medio de pedagogía a niñitos. Sí. O sea... Ese es el paso que yo veo de que no... El famoso con mis niños. No me parece que con mis niños no. O sea... Con los niños no. Sí. Y que tiene mucho sentido. O sea... Lo... Lo... Quieren hacer como un estereotipo, cliché de cierto segmento de la población. Pero la realidad es que tiene mucho fondo la frase con los niños. No, güey. No. Y... Y la realidad es que así debe ser, güey. Si el lenguaje es el límite del pensamiento, pues al mover el lenguaje mueves el pensamiento. Y lleva una intención ideológica. Eso es lo que yo no... O sea, si está inclinada hacia una parte como quiera. Absolutamente. Mejor educa... O sea... De forma neutra. Críalos. Exacto. De forma neutra. Que no tengan que necesitar ni discriminar ni hacer distinción de cosas, güey. O sea... 100%. Pero, a ver... Por ejemplo, ella dice... La tía loquita. Cabrón. Fuera de pedos interpretaste un personaje que escribió a esa tía loquita. No sé. ¿Cuántos años? O sea... No, no, no. No que le debas. 10. Más o menos. Me parece que el personaje de Hermione es hermoso. Como para que ella crea que en el fondo quien lo creó tiene sentimientos así. Que todos nos podemos equivocar, sí. Pero ella misma debería ser la primera en saber que J.K. Rowling no es una mujer, güey. Y yo ni la conozco. Pero no es una mujer transfóbica ni que creo que... No, es ridículo. O sea, no se siente, güey. Después de ver todo el universo. Sí está muy vocalmente en contra. Pero yo creo que me pongo a pensar en particular de otros temas de ella que la han sacado a flote. Es como todo, güey. O sea, tú ves cualquier película y digo, porque me estoy yendo más atrás. Si ves películas de los 70s, 80s... Hace poquito... Antier volví a ver Step Brothers y decían una palabra que hoy en día está prohibidísima de decirlo en inglés, güey. O sea... ¿N? No, la F word para los gays. Ah, sí, sí. Ya. Pero, güey, risa. Algo que ha habido risa de J.K. Rowling. J.K. Rowling es de que como quiera pues piensa, güey. Los libros son de que del dos mil dos. Dos mil... No, yo creo que antes. Deben ser... Deben ser todavía en finales de los noventas. Finales de los noventas, pero sí. Popularizan los mil. Y a mí me... O sea, eso de los trans y eso lo voy a hacer a un lado, pero venía de... De... Como de su... Su percepción o el poco conocimiento de esta morra en su momento como de... Clichés raciales. Y me empecé a reír un chingo porque los juntaron todos en el... Los del banco, güey. Exacto. Esa es una mamá. No sé si te vas a hacer una película. Échemelo. Es de banqueros, pues... Pues son de una raza que ya sabes cuál es, güey. Exacto. Y están en las monedas. Dos. O sea, las monedas de oro, las montañas de monedas de... No estoy entendiendo. A ver, con la nariz... Sienten diste, sienten diste. Narizones con los lentes contantes. Ah, te estás mamando. Y luego, güey. En la película si son, güey. En Gringots. Ajá. En la película si son. Y eso me dio un chingo. Yo tampoco lo sé. No lo notas con eres morro, por lo menos. No, el niño no lo notas. No, no lo notas. Pero ya me estás grande y dices que... Qué romano, güey. Y me... Me empezaron un chingo de risa de que... ¿Cómo le pondremos a la morra asiática? ¡Cho-Chan! O sea... Sí, güey. O sea, como que le exhiben ciertas cosas que son muy... Sí, sí, sí. Pero J.K. Rowling es un boomer, ¿no? Súper boomer. Sí, güey. Se podría decir que... Por eso te digo, o sea, yo no digo que... Sí, maldita mujer racista. O sea... Pero sí... Es un raíz producto de su tiempo. Sí, sí. Pero me empezaron un chingo de que... Güey, sí se pasó. Güey. O sea, ¿qué, güey? Sí. Sí. No, ya venían un vergo, güey. ¿Qué otros clichés tiene Harry Potter, güey? De entrada falta... Falta inclusión con el segmento afroamericano. Harry Potter tiene... Sí, no hay. No hay. Hay un güey de la tierra. De los magos chingones que salen después de su vato de África, güey. O sea... Ok, ok. Cuando hacen ya como que la rebelión, güey. Sobre todo en el cáliz de fuego, cuando llega el torneo y vienen otros, o sea, también volvemos a... No sé si te está estereotipando cuando llegan así. Ya ves que llegan en el baile que se enamora a Hermione de unos güeyes que se bajan de un barco y todo. Sí, así muy guerrero. Pero no, no, no. O sea, no creo que puedas interpretar así. No, yo no me hace de los banqueros, sí. Con ojos de los banqueros. Sí, se pasó a las... Chistoso, güey. No lo había visto, güey, el de los banqueros. Es que se volvió viral hace unos años. O sea, y ponía las imágenes y hiciera como que guau. Tiene también muy buenos triunfos en cuestión de escritura. O sea, por ejemplo, no en cuestión de escritura, pero me gustan un chingo los recursos que usa, por ejemplo, con Voldemort del innombrable. O sea, ese me parece un recurso muy chido de que, ah, ok, desde el lenguaje te transmite mucho y te va construyendo un villano. Y luego cómo juega con las letras de Ketón, Mórbelos y Lord Voldemort. O sea, la capa, o sea, obviamente usa mitología. Me imagino, tú sabrás más que más de un chingo, güey. Mezcla de varias, seguramente de muchas. Pues el Fénix, los dragones. El perro de tres cabezas. Cerver, sí. Pero al final hace un universo bien válido. Está coherente. Y muy chido, güey. O sea, accesible para morros. Yo siempre voy a aplaudir que crecías tú como crecías a Rigo. Entonces iba subiendo la violencia y el peligro conforme avanzaban los libros. Eso a mí me gustó. Los que crecimos con eso estuvieron bien válido. Que era la gran dificultad de la tres del prisionero de Azkaban, que es la dirección, pues, de Cuarón. De Cuarón. Que era la transición de niñez a adolescencia, que era caminar en una línea bien difícil. Bien delgadita, bien difícil, güey. Muy bien logrado por Cuarón. Sí, marcar ya ciertas tensiones entre ellos de tinte así, ya no erótico, pero... Vi, me dio mucha risa en una entrevista de El Toro cuando dice que Cuarón le marcó y le dijo es que me están ofreciendo Harry Potter, pero no sé si agarrarle. Y le dice, pero ¿por qué pendejo? O sea, hace cuenta que le dice como que, pero ¿por qué estás dudando, güey? O sea, que agárralo y hazlo bien, güey. Sí, güey. Y la hizo muy bien. Y la hizo excelente. Para muchos es, en cuestión de historia, la más chingona, güey. Sí, muy compleja. Muy compleja. Sí, güey. Muy cabrón, güey. Esa entrevista de Cuarón que dices la contó en inglés, güey. Y yo estoy seguro, porque no dice, pues en español, que le dijo, pero estoy seguro que El Toro le dijo, no seas mamón, güey. O sea, estoy seguro que le dijo, no seas mamón, güey. Sí, pues es que yo creo que no que El Toro soñara con un proyecto así, pero él lo hubiera encantado, lo hubiera aceptado, encantado. Pues él agarró el Hobbit y luego recuerdas que perdió la libreta y luego la recupera y luego le quitan el proyecto, a fin de cuentas. Pero también se vio muy afectado, pues toda esa frecuencia. ¿Perdió la libreta? O sea, El Toro siempre, muy famosamente, tiene libretas de proyectos con dibujos, con apuntes. Hay un libro que se llama Cabinet of Curiosities, que igual que la serie, pero es un libro. Y vienen muchas cosas de las libretas de El Toro, de todas sus películas. Desde Cronos, Mimic, está bien interesante, hay una carta, bueno, no es cartas, sino un pequeño capítulo de una hoja de James Cameron, otro de Tom Cruise, de los proyectos no realizados y demás. Y pues tenía una libreta con muchísimo trabajo hecho para El Hobbit. Se le queda en un taxi, se baja del taxi, se perdió la libreta. No sé cómo diablos, pero sí la logra recuperar. Y fue como, oye, güey, y luego le quitan el proyecto, El Hobbit. No mames. Pero tiene muchos proyectos no, que no se terminan cristalizando del toro y que ojalá y más adelante se puedan hacer algunos. Ahorita pues se está desarrollando Frankenstein, que yo estoy súper feliz. Pues es mi libro favorito, por mi director favorito. Pues la de Poor Things te podría gustar, va más o menos de algo así. No le he visto y sí. He escuchado un poco la trama. Sí, y vi una imagen por ahí. No sé si... ¿Qué actor es? Es Emma Stone y la premisa es... Y sale William Dafoe y Mark Ruffalo. La de William Dafoe es la que vi con la imagen. Pero ya se ha escuchado de qué trata. No, nada. Si es algo tipo... Pero sabía que era por ahí. Sí, o sea, no es spoiler. No, no, vela, vela. Mejor lo veas. Pero vela, es muy franquestineisca, o sea, te va a gustar. Voy volviendo a lo del toro de sus proyectos que no se cristalizaron. Yo siempre voy a vivir... Me encantaría pensar que existe un universo alterno donde sí se logró que del toro hubiera hecho su película Justice League Dark, güey. En su momento estuvo a punto de hacerla, güey. ¿Y se hizo? No. O sea, no que la hiciera él, pero se hizo esa película. Ha de haber sido años antes del boom de superhéroes. Y ese fue... Ha de haber sido el problema, supongo. No, fue cuando DC saca Man of Steel y luego empiezan a disparar de que vamos a sacar Flash, Cyborg. Porque del toro entonces ya tenía Hellboy hecho. Sí, claro. Que están... Que a mí me gustó un chingo. Ya tenía hecha Pacific Rim, güey. Sí. Es que está con Man of Steel. También me gustó un chingo. Sí, Pacific Rim está increíble, güey. Está increíble, güey. Está bien verga. Yo a veces pongo la canción de Pacific Rim en las mañanas, güey, cuando me despierto. Tom Morello. Es de Tom Morello, güey. Sí, güey. No sabía, güey. O Iván Dio ya lleva dos en donde te enseña cómo es la vida, hijo de tu perra, paquete cuadro. Yo tengo así en YouTube. Eh, güey. Ya cambiaron un chingo desde que se hicieron comunistas. Es correcto. Saludos a Tolín. Saludos a Tolín. Nos trajo el manto. Oye, qué bárbaro. Muchos comentarios. Muchos comentarios. No, tío. Que son unos tibios. Ah, pues sí, güey. Pero nada. Quiero decir de Pacific Rim, yo tengo así en YouTube la escena. O sea, si ahorita le pongo Pacific, ya sale completa. La del kaiju que vuela, güey. Y que se lo lleva a este güey que se le sacaban las balas, güey. Sí, sí, sí. Pero tienes Idri y Selva. No, es Charlie y Honami, la japonesa. Sí, papá, papá. Y dice, ya nos morimos, güey. Ya no tenemos armas, no sé que lo traes que da un arma. Y saca la espada. No, güey, güey. Por mi familia. No, güey. Por mi familia. Está bien. Bueno, la de Japonesa. La tengo que volver a ver, pero Godzilla es lo más... Ay, Godzilla está preciosa. Está increíble, güey. ¿Minus One, sí la viste? Sí, ya la vi. Sabía que te iba a gustar un chingo, güey. Pues me recordó un poco a Pacific Rim. O sea, trae este estilo así donde su único objetivo es entretenerte. Que del toro también llegó a decir que ojalá y si un día le prestaran la franquicia de Godzilla, poder hacer una secuela de Pacific Rim y Godzilla. Pues me lo haría muy bien, güey. Pero según yo, esta es de dominio en público, ¿no? No. No, Godzilla no. Pero existe desde hace ya más de 70 años, ¿no? Sí, pero varía las leyes según el país. A veces es de la muerte del autor empieza a correr, a veces es de la obra original. No, y los japoneses como son con sus tradiciones, güey, pues no la van a prestar, güey. Es que aparte hay ciertas cosas, por ejemplo, lo de Tolkien, creo que es algo similar. Peter Pan está en un espacio similar donde como que es medio del dominio público, pero no en Inglaterra. O sea, porque Inglaterra dijo, es que yo no puedo controlar las leyes del mundo, pero para mí es culturalmente importante. Entonces, aquí está protegido, en el propio país donde se desarrolla. Ya sé algunas franquicias. ¿Quién escribió Peter Pan? Creo que se llama J.M. Barry. ¿No viste la película, la de Johnny Depp? La de Johnny Depp. Buenísimo. Él es justo el que lo escribe. Él es el que lo escribe. Y la historia de él, ¿qué lo motiva a escribir Peter Pan? Pues, como marca la película. Él tenía una amistad. Está muy buena, ganó el Oscar. De hecho, sí, recuerdo. Finding Neverland, ¿no? Finding Neverland. Finding Neverland, pero para resumirla. Tiene una amistad con una pareja y se cree, pero eso no sale en la película, pero se cree que era su amante, la mujer de esta pareja. Y ellos tenían un niño que no me acuerdo, parece el nombre de uno de los niños perdidos, de Peter Pan. Y él realmente se dedicaba a hacer obras de teatro. Peter Pan, creo que la versión original es una obra de teatro, aunque hay versión novela también. Ah, qué locura uno sería eso. Y yo fui... Fue el primer libro que leí en mi vida. Me lo regaló mi madrina Sonia. ¿Peter Pan? Sí, pero una versión para niños de estos que traían un cassette rojo. Claro, claro, claro. Que te iba leyendo y lo titican. Campanita y le daba la vuelta. Sí, pero ese fue el primer libro que leí en mi vida. De Peter Pan. Para no confundir con Campanita de Peter Pan, y la gente que no sabe que son jóvenes, o sea, sonaba una campanita en el cassette y significaba que tenías que darle vuelta al libro. Y luego sacaba el cassette y tenía que darle vuelta al cassette. Sí, güey. Qué romano. Pero sí. Buena pedagogía. Oye, volviendo rápido a Harry Potter. Sí, sí. Una cosa, güey. ¿Sabían? Dato de trivia, ñoño, que Harry Potter, curiosamente, se parece un chingo a un libro, de hecho, de Neil Gaiman, bandit. Sí, lo he leído. The Books of Magic. Está bien chingón. Yo no creo que se parezca, pero está bien. No, el diseño del morro, güey. Está igualito. Está idéntico, güey. O sea, se ve que se lo... Porque lo loco es que Neil Gaiman ahorita es un... Una cosa... Es un monstruo famosísimo. Sí, de los autores más famosos del mundo. Pero en ese entonces esos libros no se vendían, de hecho, güey. O sea, se quedaban en los libreros de las tiendas. Qué chido que lo comentas. Porque justo a veces estás a centímetros de un proyecto que sí tiene esa capacidad de encantar al mundo y de pronto, no sé, J.K. Rowling es como Akira Toriyama versión inglesa, güey. ¿A qué me refiero? El tomar referencias, güey, de lo que ya existe. O sea, Mortal Kombat no fue el primer pinche juego de luchas, güey. Pero fueron los que tal vez llevaron los juegos de combate a otro nivel, güey. Claro, güey. Y existían muchos, o sea, es... Agarrando clichés de muchas cosas. Eso, agarrando lo que sí funcionaba de otros, más agregándole eso. El Still Like an Artist. El diseño es igualito y es de un niño que toma poderes mágicos. O sea, están bien chidos esos cómics también. Book of Magic, se me lo dijiste. Pues el Rey León también es de una historia... Ah, bueno, para eso hubo demanda. Sí, Simba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba. Se llamaba casi igual, güey. Era lo mismo. El León Blanco. El León Blanco. Sí, porque... Igual, recordemos que casi todas las que conocemos de Disney pues son cuentos de hace más de 100 años, pero luego con una forma pues muy hostil que tienen de trabajar como... Pues Blancanieves no sé quién es, pero debe ser de este autor danés, supongo, el mismo que hizo La Sirenita. Kristen, ¿cómo se llamaba algo así, no, güey? Algo así. Sí, se me olvidó el nombre, pero sí es... Anderson... Kristen Anderson. O algo así. Algo así. Pero sí... Todas estas películas... Incluso pues Aladino, pues Las Mil y Una Noches. Sí, sí. Pero Pinocho, que es un libro italiano muy antiguo, pero pasa esto que... Por lo mismo, por ejemplo, El Libro de la Selva, que igual ya está en dominio público, lo escribió un premio Nobel, hace no tanto, no tantos años, menos de 10, salió al mismo tiempo una película animada de Disney y una de Netflix. Netflix, sí. Y luego era bien confundible, porque las dos traen actores bien chingones de voces. Pero Disney hace mucho esto, de que vas a sacar una que es de dominio público, pero yo te presiono porque yo me la quedé. Sí, yo sí oí el... A mí se me ocurrió primero, digamos. Y acaba de pasar a Guillermo del Toro con Pinocho. Sí, que le sacaron un Pinocho en frente. Entiendo que fue un fracaso. Tetísima, güey. Y fue el director de Volver al Futuro, ¿no? Les vale madre... Es de verdad. Sacaron, hazle cuenta a los güeyes... Les vale madre si es un éxito la suya, güey. Ellos lo hacen con la intención de diluir, güey, el acto de la de enfrente. Confundes y ya lograste diluir y pulverizar el esfuerzo. Y sacaron, te digo, a los güeyes más pesados que tenían. O sea, que trajiste el director de Volver al Futuro y trajiste a Tom Hanks, güey. Que no tenemos güeyes más chingones que estos. Es muy parecido a cómo funcionan las promotoras. De, ah, ¿quieres empezar a abrir aquí? Te pongo mi mejor grupo el mismo día, güey. Exacto. Y... Pues, pues, es Hollywood, güey. O sea, es Disney. Sí, pero muy... Ay, cabrón. Cada vez, de hecho, Arnold, la hora que hablábamos del libro que me arreglaste, habla y no pasa... O sea, está esta oleada de actores que hablan pestes de Hollywood. O sea, Matthew McConaughey habla pestes de Hollywood. Arnold Schwarzenegger habla pestes de Hollywood. Hay muchos que están asqueadísimos, güey. Tiene que decir que qué feo como que aparte los que son o dan la impresión de ser más bastiones morales. O sea, como de ser personas de principio. Sí, sí, sí. Son los que peor hablan de Hollywood, ¿no? Esa es la impresión que da. Mel Gibson, asqueado de Hollywood. O sea, tiene muchas teorías de ahí de conspiración fuertes. Esa industria, güey. Y que también se dice mucho eso de Mel Gibson, que claro, es la contraparte, ¿verdad? Pero que, oye, pues es que me hicieron campaña negra para ser como que tengas la impresión de que estoy loco, güey. Pero no estoy loco. No, está bien. Está bien cabrón ese pedo. Pero tienes tantos outlets donde lo pueden decir que pues ya estás atestado. Queda duda, queda duda. Hace poco, no sé si viste que un comediante muy famoso estandopero afroamericano fue un podcast con Shane Harper, güey. Ah, Cat Williams. Cat Williams. Y abrió la caja de Pandora. Sí, lo vi, lo vi. El vato se puso a rajar de Ice Cube, güey, güey. De él habló bien, pero por ejemplo de Chapel no tanto. Y empezó a tirar, agarró parejo, güey, y el vato movió bien cabrón el avispero, pero justo también habla de prácticas de la industria que son terribles. Oye, también lo dice, güey. Hollywood no es justo, güey. No es un lugar en el que pienses que lo que va a pasar es porque le echaste un chingo de ganas, güey. Ellos escogen a quién, güey. Y bueno, lo que como quiera ya está pasando ahorita es que empieza a haber un cambio de orden ahí de Oye, pues antes todos los grandes, los que generaban las franquicias de billones, pues estaban bajo la... Estaban en la lista de los buenos, de los bien portados de Hollywood. Y de repente ya cuando empiezas a escuchar de que, oye, Dennis Villeneuve o Christopher Nolan, de que, güey, está de la verdad de Hollywood. Y que ven que como quiera hacen películas y recaudan y la chingada es de que, güey, pues... Se pueden ir a otro lado, güey. O sea, como funciona hoy Apple TV. Exacto. Los streaming. Es con el que se hacen una película para Apple TV. ¿Cuándo pensaste que iban a pasar eso? Riley Scott. Incluso los mercados, el mercado chino, ¿no? Vemos, digo, no es a lo mejor la película más artística, pero como el megalodón. Ajá. Que dices, claramente es una película pensada para el mercado chino y mercado americano. Está buena. Está bien. O sea, tiene todo lo que necesitas, güey. Pero aparte tiene muchos actores chinos que hablan en chino en algunas partes. Sí, sí, sí. Está pensada para que... Ajá, pero bueno, te meto a... Oye, si es japonesa, es japonesa 100%. No hay un solo americano en ese movie. Oye, pero también pasa eso de que hay actores de que, ya sabes qué, déjame, me mamo el anda en China y luego ya vengo para acá a hacer lo que yo quiera. Hay una película que salió el año pasado de Jackie Chan y John Cena, güey. China, güey. Sí, sí, sí. Y producción 100% china, güey. Ah, güey. Está buena, güey. No es... Exacto. Hay una película de Arnold Schwarzenegger china también, güey, que salió hace poquito de acción como de... Creo que esa es de Jet Li y Arnold Schwarzenegger. Es que es lo mismo que en el fútbol. Así como Iniesta se fue a Arabia y a China, güey, igual acá ya existe una globalización tan marcada, güey. Tengo la lana, güey. Tráete al mejor guionista, tráete a los dos actores que sí jalen, que ya estén asqueados de Hollywood y tienes un productazo y ya es más fácil competir, güey. Con un mercado que estaba acostumbrado a recibir ese mismo calidad, pero no más de Hollywood. Todo el pastel completo lo tenían ahí, güey. Sí se puede. Y me viene a la mente también, por ejemplo, el caso de Chris Pratt, que cuando se declara abiertamente conservador, pues como que lo borran. Sí. Y luego, pero como que lo borran y... Dicen, no me salió mal. Pues yo te agarro, güey. Claro, güey. De que como vos, sí, pues es un mega madrazo. Y bueno, claro, de Guardians of the Galaxy, pues no lo podías dejar ir. No puedes cambiar porque es el tipo más carismático de la movie, güey. Sí. Y siendo que, al menos a mí, güey, cuando lo he visto en entrevistas, como que no cae tan chido. Cae muy mal, güey. Cae demasiado mal, güey. Pero es muy bueno. Pero como actor es muy bueno. Es que ahí le sale a los republicanos, güey, en las entrevistas, güey. Él salió muy mamón, güey. Es que es la impresión que me da. Los republicanos al micrófono vamos a caer mal, güey. Los republicanos comunistas aquí. Cada que pongo un pie en ese país, güey, me vuelvo y me devuelvo más republicano. A mí me pasa lo mismo con Bryan Cranston, fíjate. Que el papá de Malcom, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Que es un actor asas. Pero no cae tan bien en las entrevistas. Pero lo escuché en las entrevistas y güey, güey, como que... No tiene una forma muy definida de ser saca. Prefiero verte actuar. Prefiero verte actuar. Nunca sabes si está jugando, si está hablando en serio. No, exacto. Y luego parece que te está regañando, güey. Sí, güey. Eso está como enojadillo. Tiene varios momentos en los que sí creo que como es un... Tiene un fandom muy cabrón. Son considerados de que hace, mamá. Por ejemplo, tiene una convención de esas de cómics en San Diego en donde se avienta un comentario y tira el micrófono, güey. Ajá. ¿De qué dices? De que no seas payaso. O sea, te está haciendo una buena pregunta el vato. Sí, güey. Pero pues él sabe muy cabrón la imagen que tiene, güey. Pues tiene dos de los personajes más memorables para ciertas generaciones, güey. Claro, claro. Él juega mucho con eso. Y de hecho muchos que crecimos viendo Malcom es de que, ah, güey, mamá, este dato por Malcom y creciste para ser el target de Breaking Bad inmediatamente, güey. O sea... Sí, sí, se te tocaron las dos a la misma generación. Siento que ya también está en una etapa de hartaz, güey, en donde tal vez ya le han hecho muy seguido las mismas preguntas. Sí. Y siento que tal vez a veces se puede estar divirtiendo de que, güey, ya no quiero hablar de el trasfondo de Walter White. Guay, güey. Sí. Y háblame de Vince Gilligan y sus métodos. Le han de preguntar a un vergo eso. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso sí ha de estar muy molesto. Pero es un güey que tiene jales siempre, güey. A mí me da. Esa es la de Godzilla, por cierto. Sí. Y esa película, cuando deja de salir él, se descompone. Sí, es que él carga con las... O sea, él puede cargar con el mismo. Es el lado emocional de la película y lo voy a... Y justo te iba a decir, tanto en Malcom como en Breaking Bad, o sea, no nada más le tocó estar en ese proyecto, sino que él cargó mucha parte del proyecto, claramente. Sí. Hay actores que pueden, hay otros que por más que les entrees un proyecto, se siente de que no, güey. Sí. No eres actor principal. Y fíjate algo que a mí me... Me acuerdo cuando vi esa entrevista de Brian Cranston y me movió mucho. Porque él decía, es que yo prefiero irme sintiendo que todavía me quedaba algo en el tanque. Dijo, entonces prefiero como irme temprano a que se me acabe el gas, como... Y se refería a terminar Breaking Bad como terminó. Ajá. Aunque luego sale del camino, ¿no? Y que termina sublime para mí. Pero hoy, sí. Yo no estoy tan de acuerdo, fíjate. O sea, no, no. Si termina con madre. Pero en ese principio, como que, vete cuando todavía te queda algo en el tanque. No, yo no lo veo en mí, güey. Sí, no. Yo respeto mucho cuando... Ahí ya es un tema de ideología. Sí. Pero luego pasa... No, perdón. No, te digo, yo respeto mucho cuando alguien estira hasta lo que le dio y que... Lo pienso en figuras de televisión, algunos que ya fallecieron y donde te dicen... Ah, ya está bien, viejito. Ya no es tan bueno como antes. Y yo, pues no, güey. Tiene más de 80 años, pero dio hasta donde pudo dar, güey. Aunque no sea su versión máxima la que está dando al final. Es interesante. Es interesante, pero... Pero siento que hay dos extremos. Sí. Siento que, por ejemplo, antes de Killers of the Flower Moon, Robert De Niro llevaba como 8 años haciendo puras de... Yo... Guerra contra mi abuelo y cosas así. Y era de que... Con unos huevos de plástico arrastrándole y cosas así. Pero, por ejemplo, en Meet the Fuckers, ¿tú crees que es mala? Yo creo que es un muy buen papel. No, no, no. Pero ya fue hace un chingo años. Sí, ya fue hace un chingo. No, pero ahí seguían su... De hecho, estaba en el local... Ahora me tocan los papeles de abuelo. O sea, chido de... Es un tema bien cabrón. Porque, no sé, te voy a poner un nombre sobre la mesa. José Ramón Fernández. Uh-huh. O sea, sí es una persona y una figura de respeto. Sin embargo, tiene... ¿Qué te digo, hermano? ¿Diez años? Tal vez que su análisis es... El de cualquier egresado de comunicación de cualquier universidad, hermano. O sea, y a mí eso es una parte que no me gusta. Yo sí voy de acuerdo con que lo que te mantiene vivo es jalar, güey. El caso de Don Robert, güey. Claro. Es el que yo estoy pensando. Yo sé que piensas mucho en él. Sin embargo, también hablamos de una decadencia en la forma en la que se entregaba el mensaje en la etapa final de Don Robert que te ganas el derecho de que, güey, es mi espacio y yo puedo hasta balbucear aquí porque me lo gané, güey. Y eres una institución, güey. Es lo mismo que pienso. Y para mí era, oye, ¿estás viendo una versión disminuida? Sí, güey. Pero hoy quisiera esa versión disminuida, güey, que no está. Claro, güey. Y quién lo está haciendo como él ahorita. Sí, pero dignificar también y creo que es que volvemos a lo mismo. Hay un futbolista, güey, que tiene 56 años, güey. Juega en la liga de Brasil, güey. O sea, es increíble. O sea, es como si tú... Y el vato está físicamente increíble. O sea, si dignificas y te sigues manteniendo listo para al menos dignificar. O sea, que es la base de hacer la profesión. Pero, por ejemplo, yo a José Ramón en ocasiones lo veo hasta desconectado y con todo respeto. O sea, las columnas que escribe, se las escribe su hijo. Sí, bueno, ya hace mucho que no... Bueno, no sé si sigue escribiendo en otro medio. Sí, se las escribe su hijo. No pasa absolutamente nada. Que tiene una pluma también muy ácida y muy punzante y son buenos los hijos. Hasta que el que hace comedia, Juan Pablo, es muy bueno. Pero José Ramón... Y a mí es donde me gusta cuando mantienes tu autoridad a través de los años que... Y no por el desempeño que tienes, sino por lo que eres y lo que representas. Y tiene anécdotas donde marca muy de forma muy autoritaria su línea, José Ramón. Sí, se pone muy arriba de los... De que ya estás un poco desconectado cuando el 80% de la empresa ya tiene una imagen de ti. ¿De qué, güey? Es un pasado de verga. Sí, que... Sí, claro. Hay muchas historias ahí de terror. Creo que tiene muchos grises eso, pero yo en general sí comparto contigo de que... A ver, don Francisco, el Arqui Benavides, el Arqui Benavides, el Don Robert... Martin Scorsese, güey. Pero luego ves a Biden y ahí es donde te digo... Biden saludando el aire, güey. Es que también... Son esos extremos que tú mencionas. Ahí sí no estás dignificando eso. Y José Ramón en particular ese tema, güey. O sea, sí, se estuvo, güey. Si ya no está partiendo tu madre el hooligan, güey, en la tele, güey, pues ya... Sí, ya está. No, a ver, a lo mejor hay quienes van a diferir, pero es notorio. Y creo que ahí se degrada lo que fue. Es que si... Dejas una imagen difuminada de lo que fue una carrera. Porque ya son 10 años donde José Ramón sí no se siente que esté así, güey. Y te digo, veo fútbol picante desde que tengo... No sé, desde que existe el programa. Desde que se fundó. Y es donde dices tú... Has visto una curva decrescente en la cuestión de la entrega. Y ahí es donde al final, pues yo te puedo decir que al final me quedo con un José Ramón que no supo retirarse a tiempo. Más que alguien que dijo, ah, mira, voy a estar... Todavía lo puedo... Y Don Robert no lo siento así. Don Robert sí siento que es... Eh, güey. Don Robert podía estar, como dices. Y era... No sé, siento que ya no corría los riesgos o quería hacer las mismas cosas. José Ramón, siento que es un futbolista que quiere seguir tirándose chilena. A los 55 años. Pero fíjate, algo en partida... Perdón, adelante. No, no, no. Algo que podría notar a lo mejor que hace la diferencia entre uno y otro es... Es que Don Robert es... No que sea un personaje porque sí es él así. Pero es como que, ah, güey. Este señor que está hablándote con huevos y que está trayéndote esta... Onda como de, oye, te voy a decir lo que siento, lo que pienso. Y como José... Yo siento que José Ramón es Norta más. Como de... Se toma tan en serio el mismo siempre. Se toma muy en serio. Se toma muy en serio. Ese es el factor. Ese es el factor. Y es como el caso del político que hemos platicado, tú y yo, que en su ocaso le decían... Le seguían haciendo creer que tenía poder, güey. Ah, sí, claro. Me parece que Don Robert al final era... Él entendía que ya era más... Y ojo, la palabra no es caricatura, pero él ya era una versión como caricaturizada de lo que fue. Y él entendía muy bien eso. Y me pongo una bolsa. Exacto. Y esperan esto de mí. El pingüinito lloro con él. Exacto, güey. Me explico. Es un entendimiento que al final decías, güey, dame de esto 20 años más. Ah, no hay pedo porque estás entendiendo lo que entregas. José Ramón, de pronto le veo querer hacer un análisis y un debate en donde diga, carnal, no viste el juego el fin, carnal. Estaba dormido, güey. Sinceramente. O sea, sigues con que la América... Ah, la América y la América. Y dices tú, carnal, es un discurso que alguien ya te debió haber dicho que está gastado. Sí. Y que con esa ya no es un delivery, ya no es un... está envuelto. ¿Y qué es lo que mantiene a José Ramón? Que es José Ramón. Y llega un punto en donde el ego es el que de aquí no me bajo. Y no se tiene por qué bajar, güey. ¿Yo quién soy para decir que se baje? A lo que voy es que degrada en la imagen de la gente, en la mente, pues un poquito la función, güey. No me parece que esté del todo dignificada, güey. Es como si vea a Faitelson a los 80 queriendo hacer la misma polémica. No te da, güey. No te funciona. No funciona así, güey. Claro. Sí, no, no. Y coincido contigo en... Lo pienso en futbolistas, siguiendo con ese ejemplo, que de repente ve a gente... Ah, este güero profesional. Y mira, ahora anda jugando aquí en el... Y yo, pues sí, güey. Sí, güey. Qué bueno que juegue. ¿Qué quieres que hagas, güey? Sí, sí, güey. Más en estos tiempos donde la talacha se puso muy de moda, güey. Es de que, oye, güey, pues qué chingón que puedas seguir jugando hasta los años que quiera, güey. Sí, el niño que quiera. Yo no he corrido en dos años, güey. O sea, yo ya no sé correr, güey. No, ahora con las dos ligas nuevas, con estas versiones Kings y la People, ves un chingo de resurrecciones futbolísticas. Dices, tú la verga, sigue vivo ese güey. Y sí hay mucha confusión, porque no sé si te tocó verlo. Ya fue hace como un año, yo creo que alineó Ronaldinho en uno de estos partidos. Sí, en la Kings original. Y decían, guau, el nivel de Ronaldinho. Se ve que todavía podría jugar en primera división. Y yo, o sea, en Gallos Blancos jugaba a los 33 y no podía... No, no. O sea, alineaba 20 minutos. De hecho, hace... Y no ahorita, hace un chingo de años. En la primera jornada de la Kings se enfrentaron un equipo de exfutbolistas, que está bien robada, güey, puro exfutbolista, contra un equipo de los mejores talacheros del país. Talachero, contexto, es quien no llegó, pero cobra por jugar porque jugaba bien verga. Y también la preparación. Y se quedaron normalmente en segunda o a punto de debutar, pero no llegaron. Vato, los exfutbolistas les metieron el chorizo, güey. Y ahí es donde te das cuenta que la elite y la competencia de alto rendimiento no... Por eso llegaron al... Claro, güey. Y deja tú, más que estar jugando partidos fin de semana, cuando 15 años de tu vida entrenaste casi diario, güey, bajo un régimen así exigente y con metodología y trabajando técnica individual, el diferenciador al final va a ser muy marcado. Cuando te enfrentes a un talachero que juega los fines y va con dos caguamas. Y pistea con la caguama. Sí, claro, güey. No, no jala así, güey. No, y las, entre comillas, horas vuelo, pero horas partido no son de gratis. El roce, sobre todo el roce. Mucho cuando hablamos de futbolistas, a veces como que pasamos por alto bien, cabrón, como nada más los vemos los fines. Carnal, cuando tú estás jetón, estos vatos ya están echando vueltas al cono. Y eso es diario. Exacto. O sea, a veces se nos olvida porque los ves en una comida. Todos los días, todos los días, todos los días. Claro, diario están saliendo a correr y a sudar. Pasado de verga, güey. Como funcionan los clubes aquí es una chinga. Y también, digo, con todo el esfuerzo y también con todo el equipo para pronta recuperación muscular. Sí, con todas las bondades, ¿no? Sí, exacto. Con toda la tecnología y la... Puesta a disposición. Puesta a disposición para que puedan alargar su carrera y... Sí, al menos las herramientas te las ponen. Ya después lo más difícil de un jugador es su mente. En la disciplina. Claro, claro. Por eso la... Bueno, al menos de mi parte la gran admiración para los jugadores, sobre todo los que son longevos, precisamente. Sí, los que respetan y dignifican otra vez. Porque ahí es cuando tú decides cuándo retirarte. Ahí está Cristiano, güey. Cristiano podría jugar a los 52 años en la Liga de México. Sí, que... Sin pedos, ¿eh, güey? Sí, sin pedos. Yo no estoy bromeando, güey. La neta. Sí, güey. Si se sigue cuidando como es, ya. Tenemos que entender, güey. Tom Brady ve cómo alargó su carrera. O sea, puso la vara. Y va a venir Bahoms tal vez a ponerla todavía más arriba. Pero hoy la medicina deportiva, aparte del talento con el que nacen algunos cabrones hoy, cómo apropian los deportes, te permite ver récords que pensabas que eran inquebrantables. Pues, quebrarse. Sí, claro. Formas estúpidas de jugar, güey. Sí, bien, bien cabrón. Oye, me voy a regresar un poquito a Guillermo del Toro. A los proyectos no hechos, Mountains of Bandits. ¿Ese cuál es? Es el cuento. Bueno, historia... Historia corta que realmente es larga, pero no llega a novela. De Lovecraft. Ok. Las montañas de la locura, Mountains of Bandits. Ah, güey. Esa es su... Es la que siempre dice que un día la va a tener que hacer de alguna manera u otra. La que un día quiere hacer. Y el libro, el libro que da del Toro, Cabinet of Curiousities, al último, de hecho es de los últimos, últimos libros, viene una página escrita por Tom Cruise hablando muy bien de Guillermo del Toro. ¿Han jalado puntos? No. No, güey. Eso fue lo que se me hizo más raro. Tom Cruise es un... Nunca ha jalado puntos. Él es el bastión de Hollywood. Pero... Sí. Es la razón por la que... El proyecto en el que iban a estar juntos era este, según entiendo. Las montañas de la locura. Entonces yo todavía tengo esperanza que ese sea uno que... ¿Y ahí habla de la vida de Lovecraft o de una historia de Lovecraft? No, no. Es un cuento de Lovecraft. Es una historia de Lovecraft. Es una montaña en la nieve que se van y descubren una ciudad detrás de... Pero la ventaja es que el protagonista de esa historia debe tener como más o menos entre setenta y tantos años. Entonces sí queda tiempo para que Tom Cruise la pueda protagonizar. Ok. 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 Es una cosa rara de Lovecraft. Sus protagonistas normalmente eran personas de la tercera edad. ¿Sabes si a Jodorowsky le gusta Lovecraft? No tengo ni la menor idea. Ya está. Tiene 95 años ahorita Jodorowsky acaba de cumplir. Sí, está. No me ves, güey. Estaba viendo. Es un güey. Cada vez. Me imagino que sí lo has contado aquí, güey. Pero la gente sabe que Jodorowsky te le puso el nombre a un personaje de tus cuentos, güey. Ah, no sé. Fíjate. Ah, esa no me la sabía. Esa es una historia que... Y eso que a mí... Sí, está bonita. Sí, esa historia... Sí, nada más digo, pues fue un... Fue un tuit, ¿verdad? De hecho, pues sigue ahí el tuit. Si le buscas la cuenta de Jodorowsky, la mía debe salir. Porque le pregunté a Jodorowsky cuando usaba mucho Twitter, cuando era muy activo, hace muchos años. Pero le dije, estoy escribiendo un cuento donde una niña encerrada en su alcoba no deja de creer en la magia de su corazón. ¿Cómo le pongo? Y nada más le contesto dos palabras. Alma Luna. Y así es como se llama la niña de ese cuento. Claro. Y es, según entiendo, es el nombre de su nieta. Ah, esa sí no me la sabía, güey. Está bonito. Ah, y sabías que la pregunta llevaba jiribilla porque es el concepto de magia en el corazón. ¿Lo habías leído de él? ¿O no? No, no, no. Simplemente... De eso se trata del cuento que escribí que está en mi libro Doce Lunas. Órale. Órale, llegaste muy bien. ¿Supiste cómo llegarle? Fue como te pido poquito. Pero sí, o sea, es la única interacción que tenía en mi vida con Jodorowsky. Me escribí dos palabras, pero pues terminaron en mi libro. Porque, mira, los jóvenes jamás van a entender lo que se sentía que un famoso te contestara en esas épocas de Twitter. Sí, güey. Sí, no mames. Era que... No mames, güey. O sea, se rompió el... Estuviste en su casa contestándome, güey. Exacto. Luis ya me bloqueó, güey. Sí, será. No será. El Pini Ramón, me está insultando por DM. Todos los días. Sí, sí, sí. No, no. Te amaste Alma Luna. Sí. Y el significado... No tengo ni idea. No, ¿verdad? No, no, no. No tengo ni idea, pero sí su... Los hijos de Jodorowsky tienen, tuvieron nombres, pues yo creo que no son casuales. Ninguno se llama Alejandro, como él, y eso sé que es con toda intención, para no darle el peso de por sí ya fuerte. Eres el hijo de Jodorowsky y además te llamas Alejandro Jodorowsky Jr., ¿no? Sí. Es una decisión, pues ahí, que toma, pero sus hijos, los que me hace el nombre, era Adán, que hace música y que es productor. De hecho, colabora mucho en México con músicos de aquí. Es Brontis, que salió en la película, las de Harry Potter, pero las nuevas. No me acuerdo cómo se llaman de... Oh, de Fantastic Beasts. Sí. Es Cristóbal, que en paz descanse, que también, si no me equivoco, la ejercía en México hasta su fallecimiento hace poco. Y el otro no me acuerdo, tenía un hijo más. Este... Pero sí, todos tienen nombres así curiosos. Caso también difícil, cuando tienes un padre... Loco, 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 loco. Sí, a estar bien verga en la vida de esos cabrones. Pues muy rara, al menos. Sí, sí, sí. Es que son locos, es la definición de un loco. Porque también... Su papá. Ajá, o sea, yo lo admiro muchísimo a la distancia, Jodorowsky, pero si me dijeras, quisieras que fuera tu papá, no sé, güey. Ahí sí estaría difícil. No, no, no. Podría no te ir y me contestarías. Podría no te ir y me contestarías. No te iré, güey, en el desayuno, güey. ¿Crees que el Jodorowsky tuvo un papá como él? No, su papá era, si no me equivoco, militar, militar, güey. Sí, güey. Yo creo que de ahí proviene mucho también a veces la vena creativa, güey. De no tener un papá. De tener tanta estructura. Exacto. Exacto. Exflotas y... Exacto, güey. Óscar Burgos. Ese es un caso. Sí. El alacrán Jiménez otro. Óscar Burgos. Me voló la mente, güey. Ese es un caso. Ese es un caso porque le dije, eh, vente un porrocón, pero como el perro guarumo, cabrón. Porque tiene unos papeles que quería promocionar. Le dije, ah, qué mejor. Se nos llevaban los conos para rolar mota. Ajá. Del perro guarumo. Le dije, vente como el perro. Ajá. Hacíamos un porrocón, platico con el perro. Y... Y nada, pude verga. Y volví a todos. Y me dice, ah, se me olvidó el traje. Y dije, bueno, ya. Te vamos. Es Oscar Burgos. Bueno, pues ya estaba todo listo. Y sí, pues te va mejor. Te fue bien, güey, porque yo le tengo miedo al perro guarumo, güey. Sí, el perro guarumo se pasa de lanza. Yo sí le tengo miedo real. Sí se pasa de verga el perro guarumo si ve esto. Pero el peor es que siempre te deja joyas bien cabrones y una... No joya, pero una cosa que sí me volvó a la mente es que dice, no hay capítulo de Burundango y su loca TV en donde yo no esté fumado. En donde no esté fumado. Ah, la verdad. No existe. Los voy a volver a ver, güey. Sí, o sea, qué mamá. Porque Burundango y su loca TV, güey. Sí, un programa muy lindo, güey. A muchos niños nos marcó mucho. Estaba bien pinche grifía. Nada me ha vuelto a la mente ese pedo. Sí, no, no. Fíjate que del perro guarumo me regresa a una imagen muy surreal de mi vida. Cuando estaba en el teatro viéndote actuar de... Una lata. De una lata bipolar mientras veía al perro guarumo y de repente se... En la hora, no me acuerdo si al principio o en medio se cortaba porque había un anuncio de un patrocinador y era el de Sex 3, güey. Sí, sí, sí. ¿En serio, güey? Y fue como de que a chunga. En Monterrey, güey, vendes menciones dentro de la obra. Sí, pero de qué pasó, güey. Vine a ver al teatro. Bienvenido al mundo de la nena delgado, güey. Esa no es niña de ella en la producción. Saludos a todos. Sería otro pedo, güey. No mames. Lo que podría... No más que no creo que le guste sentarse dos solos a caturrear, güey. ¿Te acuerdas? Ya para terminar, no más ese... Porque creo que es la única vez que la he visto en persona que nos la encontramos. ¿Te acuerdas? En el Palax. En el Palax. Una ocasión que estaba chavana. Bien surreal, güey. Per Núñez, la nena delgado, güey. Bandido Diamante y Adrián Marcelo. O sea, si nos mataban... O sea, si cayó una bomba en ese Palax, se componían... La cultura de Monterrey. Se curaba Monterrey, güey. Se curaba, güey. Es que, güey, sí parecía que iba a salir así alguien de la cocina... ...de que se preguntaran por qué los junté a todos aquí. Quiero formar un superequipo. De güeyes que le han hecho daño a Monterrey. Ya no ha vuelto al Palax, güey. O sea, ya no saben... Ya tampoco, güey. Me ha vuelto a... Que dé sentido de la última vez. Yo también, güey. La neta necesito... No, qué mal. Siempre nos quejamos aquí en restaurantes, pero... No, pero si te iban a abrir 24 horas y el... Güey, güey. Ya no es 24 horas. Se lo atienden en la noche, güey. No lo abran. Sé que está chingón o qué es la característica del Palax. Pero, consejazo. Si no... O sea, si los costos no permiten que el servicio sea el bueno... Operar 24 horas. Porque nada más en el de Hidalgo te atienden bien. Eso sí está conmigo. El de Hidalgo. Pues nada más está al lado del hospital, güey. Pues claro que sí. De la zona tech está... Pero no. Los nuevos que han puesto, que son el... Échenle más ganas de que, güey, no puede ser. Un mesero atendiendo a las dos de la mañana en Monterrey. Sí existe un mercado que te va a ir y te puede llenar de pronto un lugar, güey. Sí. Güey, yo les cuento... No sé si se acuerden, pero... Está chistoso que tuvimos... Ya llevamos dos años consecutivos haciendo conversaciones en vivo. Y las dos veces nos pasamos al Palax después de ahí. No aprendimos. Las dos veces que fuimos, güey, se les olvidó mi plato, güey. Al final, güey. Sí, mamá. Por eso le hemos ido 20, güey. Todos comieron y a mí nunca me iba a comer comida. Bueno... Y bien triste, güey. La última vez un saludote a Aldo Farías, que después me enteré, güey, que... Haz cuenta que Aldo, güey... No, güey. Te lo quité el plato. Alguien me dijo que, güey, Aldo pidió... O sea, Aldo estaba en su pedo platicando y estaban paseando mi plato. Y preguntaron de qué... Yo creo que pedí un club sándwich. Sí, era un club sándwich. Club sándwich, club sándwich. Y como que nadie lo peló. Y Aldo fue como que... ¿Buena idea? Y yo... Muy Aldo. Muy Aldo, muy Aldo, muy Aldo, güey. Le mandamos un saludo. Que lo tengamos pronto, güey. Yo me todo me interesa después... Lalo, después de que, güey, Aldo, me agarró un sándwich, güey. Lalo, como tu fiel... Sí. Como yo supo escudero, güey. ¿Quién se quedó tu club sándwich? Mi sándwich. Sí, pedí después otra cosa, güey. Pero si esto te ha dado dos horas más, güey. Estuvo horrible, güey. Me acuerdo que ya estaban pidiendo la cuenta cuando iban a la comida, güey. Yo tengo que empatizar ahora que soy socio de restaurantes de que no es fácil. No es fácil. Entiendo. El Palax... Siempre lo voy a amar. Es parte de mi vida. El Palax... Sí. Aquí iba al table y me cruzaba en Madero, güey. Sí, pues ahí estaba enfrente del pasarela y el harem, güey. Entonces yo siempre terminaba echándome unos chilaquiles en el de Madero. Mi tío en paz descanse me llevaba al de Madero. Siento que sigue sabiendo. Tiene recetas maravillosas. El menudo es muy bueno. Sí. La milanesa de pollo es sublime. Los tacos doraditos de picadillo también. La pasta boloñesa. Todo sabe bien. Nada más, si ya lo vas a abrir, güey, pues métele un... Trata un poquito más de aquí, güey. Pues si ya voy a ir. Que me vaya igual que si voy a las 7 de la tarde, güey. Ya. Es todo lo que pedía. Perdón. Pero quería suavizar. Estamos esperando. Porque pues ahora sé lo que se siente. Que se te vaya un mesero. Que caerse en las escaleras, güey. De los otros lugares. Se empezó a llenar el lugar, güey, con esa vida. Pues justo el esfuerzo. Pincha activación. Sí, güey. Casi te cuesta la vida. Lo creí yo, pero se subieron las ventas. Se levantaron las ventas. Si me caigo yo, que se levanten las ventas. Deberías poner ahí un foro, güey, de que un vasito y una charola así como que pegadas a la pared ahí clavadas como que se están cayendo. O sea, es que me maravilló esa caída, carnal. Que también confirmó algo que sé que venía pasando. Que yo no tengo credibilidad, güey. ¿Cómo no pensó que era puro, pedo? O sea, soy Pedro y el lobo, güey. Qué feo, pero... Con la audiencia yo ya no tengo... Me encanta eso porque... No, pues nosotros nos confundimos de qué, güey. Sí, pero con mi propia familia, güey. Yo ya soy un... Te dijeron, qué payaso. Sí, o sea, mi jefa pensó que... Con el toillo esguinzado. Yo me pude ver hasta roto la asiática, compadre. Feo, feo. Te pudiste haber desbocado que... Sí, terriblemente, carnal. Pero no estuvo tan lejos. Terriblemente, yo pude ver... Y sabes, yo me nublaba la visión porque tenía la charola. Sí. Y yo vi nada más blanco enfrente y dije, ah, mira, una pared. Déjame voy de rebane. Hago como que, ah, no era por aquí y me devuelvo. Pues se me olvidó que había escaleras, güey. Pero yo ya sabía que no era por ahí. Sí, claro. Solo que no sabía que había escaleras. Y cuando nomás... Así como en Inception la patada que no sientes... Cuando nomás sí no siento que piso el primer escalón. Ay, qué horrible, güey. Qué horrible, güey. Dije, ya va libre. Ya me morí, güey. Ahí piensas en cámara lenta, ¿verdad? Y dije, ya me morí. Sí, güey. Ya me morí. Lo bueno es que hiciste el cuerpo hacia adelante, güey. Sí, hubo una reacción muy protectora como instintiva. Sin embargo, al final termina siendo un radar que hoy tiene ya casi dos millones de reproducciones. Es un anuncio que sí me quiero echar. Esa me da mi equipo a la estanzuela también porque planeamos algo que, ok, yo no me planeé caer, güey. Pero al final fue parte de una buena activación que hicimos. Para generar visitas al lugar. Y terminas generando monetización del video. Sí. Y el restaurante Mauri me informa que los días posteriores tiene llenos y lista de espera, güey. No mames. Entonces, pues, es una caída. Solo lo comento, no para pararme el cuello, sino, pues, de que los esfuerzos a veces nunca sabes. Pero sí traen cosas a cambio. Los esfuerzos de mercado técnico, o sea... Oye, a ver si te caes aquí en el podcast también, güey. Para que se suscriban, por favor. A ver si te caes en los primeros segundos, güey. No seas tíndico, pero... Lo que más me maravilla, güey, es que nosotros somos justo la antítesis de eso, güey. No somos una caída que es viral, güey. Somos la profundidad ni las escaleras de donde me caí son tan profundas como lo que tenemos con la audiencia nosotros. Y eso es a largo plazo, carnal. La caída, créeme, güey. En un mes, nadie... ¿Qué caída me habla? Así la verga. Claro, güey. Y en cambio hay capítulos que acompañan a la gente que nos escucha mucho tiempo. Sí, güey. No solo los que nos escuchó, sino se los llevan, pues. Sí, güey. Impactamos en su vida. Bien, cabrón. Creo. Este... Te iba a decir qué bueno que no te apendijaste más con la... Con lo que estabas cargando, porque a veces sucede. Yo siempre me acuerdo de cuando hubo, pues, esta tragedia en el Estadio Corona, donde... Del Santos, ¿verdad? Donde... ¿Se cayó un pedazo del palco, güey? No, no. Que hubo balazos. Exacto. Ah. Porque no murió nadie, lo bueno. Sí, pero que afuera, güey. Y que los jugadores corrieron. Sí, y Vilar. Sí, que Vilar corrió muy rápido. Se culó todo Vilar. Ah. Y yo también estaba bien asustado. Pero sí, lo que sí. Pero Vilar se creó. Corrió más rápido que los jugadores de cámaras, güey. Ahí se ve, manda. Pero, güey, yo me acuerdo mucho de algo que... Que fue... Que gran jugador de Vilar. Que la tengo marcada de que Vilar dice... Pero, güey... Patas, ¿para qué son, güey? Yo me acuerdo mucho de ese... Se nos está desmagando el cabos, el productor, aquí. Y... No, y que... Pues, está Osvaldo, güey. Que les dice como que vengan para acá y que los... Claro. Se hacen siempre liderar. Pero, güey, recuerdo mucho, mucho, mucho de ese... De ese día. Que hay una imagen de una señora corriendo, tapando la cerveza. No sé si... Entonces, es algo muy chistoso de ver. Porque él está corriendo por su vida... Mientras va cuidando a la chica que no se me vaya a caer. Entonces, o sea, está bien chistoso. Pero, en realidad, estás hablando de alguien que está muy asustado. En ese momento. Pero, a nivel subconsciente sigue pensando de que... No puede diferenciar al estar en shock que es más importante. Claro, güey. O sea, porque venía... Está el vato de la MLB que no sé si has visto. Que le viene una bola de béisbol, trae a la niña, su bebé en manos... Y luego una cheve. El vato agarra la bola. La cheve se la queda. Y el niño es a punto de quedársele. Y lo mantiene, güey. Y es muy viral por eso. Pero es que puso en riesgo para el niño. No, mames. Cuando eso... Evidentemente quedas con el niño y lo protegen. Y no, este güey... Pero es un... Exacto. Es un punto de shock. Lo voy a lograr. La cheve sí la deseabas, güey. Sí. Sí, sí. La cheve sí la deseabas. Sí, correcto. Sí, exacto. La cheve sí. No, a mí me pasó una vez muy feo también en una boda donde... No pasó nada malo, pero yo me estaba comiendo una nieve. Y a las de cuentas se me quedó muy gravada después. Nadie se dio cuenta. Fue lo bueno. Pero yo me estaba comiendo la nieve. Y donde me estoy dando la cuchara a la boca, veo que una persona mayor enfrente de mí se cae para atrás, güey. Y alcancé a echarme la cuchara de nieve y a correr a salvarlo, ¿sabes? Pero, o sea, sin ayudarlo, pero, o sea, no deje de decir al momento, o sea, de buenas... O sea, nadie se dio cuenta, pero ya al pasar el momento fue de que, güey, qué chingos, güey. ¿Por qué me llevé la cuchara? Mandieron. Primero lo primero. Mandieron la cucharada. Como espinacas y en Popeye. Es lo que quiero decir. Le dio la cuchara y se puso bien mamado como Popeye el marino, güey. Una locomotora, una locomotora en el brazo, güey. Se me hacen falta kilocalorías. Se van a usar ahorita. Energía calórica. Primera velocidad. No, me te pasaste de verga, güey. Digo, no pasó nada, fue lo bueno. No pasó nada de nada. Pero sí, creo que es un reflejo. Es un reflejo. Exacto, un reflejo. Qué bueno que con esta charola no te dio por confundir de que, güey, me necesito salvar yo, güey. No la pinche charola, güey. Sí, no. Sí, yo como tu fiel defensor, alguien no hago que me dijo que si haya sido falso. Pero, güey, se ve donde te agarras de una cosa que arrancaste de la pared por instinto. Es quinto. No, no me acuerdo. O sea, esas cosas son de que, güey, eso no lo haces sin... Sí, pero nadie es tan bueno fingiendo. Exacto. Sí, sí, sí. Se ha vuelto, güey. Sí se ha vuelto una constante lo de Chesma, lo de Fofo, lo de Caída. Sí, ya. Me he dado cuenta y eso está chido. O sea, de lo que me dedico, de que, güey, ya puedes estirar un poquito más la liga porque sabes qué, güey, pues es este vato. No le creas. No le creas. Pero en otras cosas no va a estar tan chido, ¿no? De que... Pero justo no me dedico a estar filtrando mi vida privada. Exacto, güey. Entonces, o sea, si lo veo como algo bueno, pues no es como que... Sí, es una buena respuesta y más si te está generando lo que... O sea, más de lo que esperabas generar a través de eso, o sea... Sí, sí, pero me he dado cuenta que ya no me creen. No tengo credibilidad. Te hubieras puesto una botita, güey. Pero credibilidad de que las cosas que pasan ya la gente cree que son... Prefabricadas. Sí, exacto. No que... No que no confíen, pues, en mi charla. Sí, sí. No, te entiendo, te entiendo. Me quedé pensando también en la de... La del anexo. La del anexo. O sea, pero porque también como sé lo que... Lo que es tener conductas de drogadicción, actúe muy bien, güey. Sí. Sinceramente es un video en donde... Pero fue una activación donde... O sea, para un video participaste con otro video en otro formato que se queda colgado. Y ahí también mucho mérito de... Le mando un abrazo a Capitán Calvicie que tuvo la gran idea de decir, Eh, güey, dile que sí. Jalas al anexo nomás que... Eh, para crear más mame, que lo haga mientras estás streameando, güey. O sea, sí. Entonces la silla se queda sola. El streaming se queda una hora solo. Verguísimo. Y la gente sí diciendo de qué, qué pedo, qué acaba de pasar. Y seguían de qué. Me acuerdo que hasta mi hermano me habló. Fue de qué, güey. Me acaban de decir que te secuestraron. Y la verga, piñetas, mames, güey. Acuérdate de mamá. Avísanos y la verga. Y yo, sí, no, no, todo bien. Aquí vengo con Cristian en el carro. Vamos a un anexo, carnal. Todo chido, güey. Es mame, es mame, güey. Todo chido, diría a la familia. Pero si tú agarrasas a tu carnal. Toda la vida, güey. Sí, toda la vida. No, ya, a ver, también, eh. Que ya tengo 33 años. O sea, tengo que ir migrando hacia un formato que no incluya andar haciendo esas mamadas. O sea, básicamente. Pero ya, a ver, tienes que hacerlas para dejar de hacerlas. Eso sí, güey. En mi caso así lo he visto. Hay que hacerlas para ya no hacerlas. Y tal vez queden unas cuantas más bajo la chistera. O que son, que en verdad pasan. Y que, vergas. Es lo chido, güey. O sea, yo, pues, en muchas ocasiones si me pasa real puedo decir, es planeado, banda. Ya para... Ah, es que también esa, ¿verdad? Puedes jugar de los dos lados, güey. Sí, pero tiene sus riesgos, carnal. También andar jugando esta mamada, güey. Porque te puede tronar en la cara el pastel, güey. O sea, sí he visto banda, no menciono nombres, pero que se le ha salido de control. Creadores de contenido que de pronto ya sientes que no está bajo su control la polémica que empezaron. Sí, güey. Y eso es bien peligroso. Peligroso en el sentido de que te produce un estrés emocional y una ansiedad y una angustia. Y te puede acabar hasta... Te puede diluir hasta tus relaciones, güey. O sea, te pega como una avalancha, güey. De algo que pensabas que iba a ir por un lado. Y se fue para el otro. Sí, de que estrategia de plataforma. Y esa mamada de que voy a ir paso a paso y me va a salir así. Pues no, güey. Nunca sabes cómo va a reaccionar el internet, güey. Es un monstruo muy voraz, cabrón. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oigan, necesitamos ir ya, Adrián, para... Tenemos pendiente ponernos a estudiar, ponernos a practicar. Así es. Porque este miércoles vamos a estar en Guadalajara. Los tres. Así es, güey. Así es. Sí, triple trouble. Pero esto sale... ¿Cuál sale? Sí, sí, correcto, correcto. Ya hemos grabado otro tuyo. Ah, sí, ya. A ver, güey. Este... Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, pues felices de estar por allá en Guadalajara. No, pues vamos a estar los tres. Eso es algo también... Ay, güey, ahorita ya entraremos en modo taller. Pero lo que platicábamos tú y yo de cuando... Está muy cargado hacia un lado el show. Sí, güey. Y creo que con ustedes descanso de que... Ok, güey. O sea... Somos como Alvin y las cerdillas, ¿no? Nosotros tres, güey. Sí. Es un show, la neta. Gracias a la banda de Guadalajara que... Ya, muy bien. Nos va a llenar prácticamente. Digo, casi 300 personas. O sea, acogieron. Sí, güey. Está bien, bien chingón que en Guadalajara hemos podido construir algo chido. Gracias por la confianza. Y todavía hay boletos. Y es un show muy chido. Sí, va a ir ex-mariachi, va a ir probablemente aniquilante. Se pasa a ver que es mariachi, güey. Ah, va a estar conmigo. Sí, güey, león. No, pues el de... Está en Aguascalientes, perdóname. Está en Aguascalientes y va a Guadalajara ese día. Que estrenó en Rola, ¿no? Sí, güey. Está chido. Vi que subiste una que me fui a buscar la Spotify. Está chido, güey. Arranque, güey. Sí, güey. Sí, vamos a echarle el shout-out. Que esa sea la recomendación musical de hoy. Ándale. Sí, arranque de Here Comes the Crack con... Ah, tiene un invitado en la canción. Sí, es el featuring. Discúlpame. Arranque de Here Comes the Crack. Pero yo me sentí muy honrado que me invitó Tetes a salir en un reel de promoción de la canción, güey. Con madres. Creo que lo vi. Salí actuando ahí un poquito, güey. Actuando entre comillas porque es algo de chaborruco rockero, que eso es lo que soy en la vida real también, güey. Me gustó un verguero. Actuérdeme todo. Me he preparado. Exacto. No sé si lo viste un film que hizo de yo en los conciertos, o sea, tirando acá un gutural. Y luego el vato sale en el concierto. En el concierto de los temerarios. Eh, güey, quería estar ahí con él así de que lo está viviendo el vato, güey. Lo estaba sintiendo duro en el tetes, güey. Casi llorando, güey. Llorando el vato así y cantándola de memoria. Y dices, este vato le gusta la música, güey. Genuinamente, güey. Ah, un tipazo. Pues lo vamos a ver. Pelazo, un pelazo. Este miércoles en Guadalajara. Ahí los esperamos a quienes puedan acompañarnos. Sí, es en el C3 Stage. Si es que todavía hay boletos, que ojalá ya no hayas. Esa es la verdad. Mira. A ver qué pasa. Ya no va a haber boletos, probablemente. Pero acérquense, arrímense a la lumbre. Y siempre hay corrupción y formas de pasar. Pues a toda madre, güey. Qué chingón estuvo hoy. Pues ya hicimos recomendación de música. Hicimos promoción descarada. Y pues creo que nos toca irnos a estudiar. Sí. Así es. La Biblia. Dejaremos el DeLorean para otra ocasión. Así es. Hoy muy buen capítulo. ¿Cómo se ve que ustedes ya son escritores de cine, perros? No, hombre. No, hombre, güey. Estamos bien pendejos, güey. No, no. O sea, sí. Pero me refiero a que cada vez hablamos más de cine, cabrón. Y eso me gusta. A mí me gusta un chingo. Espero a la gente también le guste. Vamos a hacer una pregunta. Si hiciéramos un contenido que se inclinara más a esto. Sí. ¿A la gente le gustaría? Déjenlo en la cajita de comentarios. No es que lo estemos planeando, güey, güey, güey. O sea, donde a lo mejor tal vez si todo el podcast sea tal vez abordar una película. Sí. No sé. Podría ser un formato o algo. Hay pláticas. Hay pláticas. Donde hemos estado pensando hacer un contenido nuevo. Donde a lo mejor nos inclinemos mucho más en ese tema. Entonces... Y a fin de cuentas también cuando estamos los tres y nos nace hablar de esto, pues conversaciones. O sea, somos los tres hablando de películas y carnal, siempre ha sido eso, güey. Creo que la valía es que sea una buena conversación. Así es. Y yo acabo de sentir que la tuve. Y para mí ese es el termómetro en donde siento que quien la escuchó también la siente así, güey. Lo van a saber apreciar. Ojalá que así sea. Pues yo disfruté mucho hoy. Yo no tengo parada, güey. Bueno, yo no traigo pantalones. Yo estoy como Winnie Pugh ahorita, güey. Ya no. Vamos a cerrar antes de que esto se ponga peor. Y preguntarles... ¿Qué me pusiste, güey? Sí, por ahí. Qué horrible imagen, Daniel. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Máteme. Quítenme la vida ya, güey.